Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les oye? Yo antes ponía tweets queriendo hacer polémica queriendo que se mutara la gente para que llegara la gente Para que me vean Que me vean como Yo vivía en el lugar en el que los de tu lugar nos asaltaban, güey A mí cuando platican lo de que la vida es como que él se siente como un protagonista de una película No estamos pretendiendo nada más Perdón por los compañeros que se me olvidaron Perdón por las tiestas a las que no fui Me dijo que tú eres tan importante Ricardo Slovotsky, bienvenidos a Dementes, les agradezco un montón que estén por aquí Al contrario, gracias por la invitación Voy a empezar así de trancazo, porque sé que andamos en Chismecito y demás Quiero saber qué opinan Quiero saber en qué momento bueno, hoy obviamente tienen uno de los podcasts de mayor éxito en México han hecho historia con sus lives de lugares súper extraños unos les han ido muy muy bien, unos han tenido un poquito un poquito de hate que ya hablaremos después de eso pero es un poquito de hate hasta el papa tiene hate este pero aún así han logrado un chingo de cosas en muy muy poco tiempo obviamente no es un éxito de la noche a la mañana pero aparenta que en poco tiempo pum, ¿no? despegaron Quiero saber en qué momento de su trayectoria se empezaron a imaginar que podían estar donde están hoy no, porque uno, sí, pues a lo mejor puede ser comediante pero en qué momento dices wey, lo que estoy viviendo hoy sí es alcanzable Jamás, creo que en ninguno de los dos lo pensamos O sea, creo que yo nunca me hubiera imaginado que iba a pasar con un podcast en el que nada más me iba a estar cagando en la risa con mi mejor amigo pero como comediantes creo que sí, sí, sí esperábamos y le apuntábamos a cosas grandes Sí, claro O sea, sí somos soñadores los dos creo que por eso intentamos hacer un chingo de locuras que luego a muchos ni les pasaría por la cabeza o que tal vez antes de intentarlo ya se limitarían con el no creo que se pueda yo creo que cuando yo dije sí podría ser un comentario digo un comentario un comediante exitoso fue cuando le abrí a Sofía el auditorio dije, esto lo quiero para mí porque sabía que a pesar de que me estaba pasando y las risas eran mías el show no era mío es como que ahí fue cuando dije a la verga yo quiero seguir este caminito del paso a paso para que cuando regrese este show sea mío y de repente pum con la cotorrisa con mi mejor compa le damos a un podcast y encontramos como como llevar ese podcast también a escenario y pues esas giras que tanto que tanto quería quería hacer las acabé haciendo con el podcast con este señor Sí, pero a ver, a ver y ahorita me vas a contestar tú pero en ese show con Sofía dijiste yo quiero esto para mí pero no significa que es donde dijiste güey, si es posible o ya ya me imagino que vamos a hacer esto yo quiero saber en qué momento ya entendiste que esto funciona voy a tener éxito haciendo esto este es el camino correcto es que también el techo también el techo va o sea va subiendo cada vez sabes o sea creo que en mi primer comedy central dije puedo ser comediante profesional ya luego siendo comediante profesional un día puedo llenar un teatro y entonces pues ya de repente hacemos un galerías que pensamos que nunca íbamos a hacer se atasca anunciamos otras fechas se atascan otra vez y decimos a la madre ahora ahora que vamos a soñar mi querido es lobo y aparte Ricardo siempre ha sido más como pues sí soñador porque este y el día que estemos haciendo tal y el día que hagamos Metropolitan y yo en mis adentro decía no sé güey no creo yo siempre he sido más pesimista más aterrizado y Ricardo es mucho más de proyectarlo y cuando me decía este tipo de teatros nosotros nos presentábamos en marisquerías sí sí y de repente llegamos a Guadalajara y está completamente lleno un teatro para tres mil y cacho de personas se sembraba el escenario y anunciamos la siguiente fecha y también se llena y justo ahí es donde dijimos güey esto está sucediendo ahora sí pero a ver y como justo dices oye Ricardo es más soñador y tal y tú decías no ni madre supongo que también tiene que ver un poco tu background de abogado y a lo mejor más mi hermano es abogado y es el que siempre me dice no a ver güey este pedo así y tal ¿no? sí ¿cómo lidian con esa dualidad? porque a fin de cuentas pues el programa lo hacen los dos y y es esta mancuerna entre que uno se va a poner serio y el otro ya está cagando de risa el otro se está cagando de risa y se va a poner serio ¿no? uno es muy puntual el otro no tanto ¿cómo lo han sabido llevar manejar para que se convierten en algo que los empuje hacia arriba los dos ¿no? y no en un tema de egos en un tema de no es que creo que nunca ha sido competencia nunca jamás y creo que somos un contrapeso orgánico muy muy orgánico o sea de verdad sin sin decirnos nada cuando yo sé que me estoy pasando de verga Ricardo me frena si Ricardo está pasando de verga yo lo freno no nada más en el podcast sino en cosas que vamos a decir o escribir o grabar o sea como que eso es hasta emocionalmente emocionalmente y como estamos nos complementamos muy bien afortunadamente yo soy muy de soltar el chiste porque sé que ahí viene la risa y no me interesa nada más y Ricardo me freno un poco y al revés Ricardo en redes es más de voy a tuitear voy a ir a quemar el Capitol y yo ¡no, no! entonces como que en ese sentido si nos hemos aprendido a equilibrar y eso ha ayudado y lo que es de los egos o sea jamás en la vida ha sido una competencia nunca y eso sí te lo pueden decir las 900 mil personas que hoy que hoy por hoy nos escuchan o más jamás se ha percibido una onda de es lobo le tienes celo a Ricardo o ya vieron que nos cagamos de la risa cuando alguien intenta meter ese tipo de temas como yo noté un poco molesto y nos cagamos de la risa una vez hicimos un show en el que por alguna razón había un como animador previo al show y sale el idiota y sale el idiota a decir ¿quién viene a ver Slavatsky? aplausos ¿quién viene a ver Ricardo? está reñido ¿por qué el show de los dos? de los dos pendejos ¿quién viene a ver a Ringo? obviamente van a aplaudirle a los dos o sea es una onda de no es competencia somos dos comediantes que somos mejores amigos y que nos llevamos poca madre y estamos haciendo un podcast entonces jamás lo hemos visto como competencia si de alguna manera se pudiera percibir es que yo arranqué el podcast con más fuerza en redes porque yo ya le metía más a redes Ricardo le metía más a la comedia en escenario entonces igual yo arranqué con un boost por así decirlo pero no por eso es que tengamos la competencia de a ver a quién le va mejor ¿sabes? claro pero quién es mejor de los dos pero entonces ¿quién es? oye y yo digo tú y tú dices yo como pareja no pero a ver lo que quiero también un poquito saber es ok entiendo que no es un tema de ego y no es competencia si los dos le da bien ¿cómo se presionan o cómo se motivan el uno al otro para hacerlo cada vez mejor o no? eso claro eso definitivamente los dos queremos estar a la altura y es más me siento muy afortunado de que este proyecto lo haya hecho además de ser mi mejor amigo es un comediante muy talentoso y entonces creo que cuando nos jugábamos en la gira el hoy abres tú y cierro yo y en la segunda función abro yo y cierras tú ok pues evidentemente ya en el stand up que son las partes en las que estamos solos hay mejores noches de Slow mejores noches de Ricardo pero nos ayuda mucho el que los dos le tiramos a traer un show con cierto nivel y cierto ritmo de risas entonces a los dos también nos ha ayudado a mejorar en muchos aspectos yo creo que ahorita los dos traemos el mejor show que hemos traído en nuestras carreras de stand up 100% y por el contrario de escondernos levantarnos la bolita siempre estamos echándonos chin shampoo de a ver quién va a cerrar o sea porque los dos queremos cerrar y sabemos que podemos cerrar como dice Ricardo habrá noches que en lugar de yo sacar 25 aplausos saqué 20 y Ricardo 18 y luego hay noches que al revés entonces pues afortunadamente estamos tratando de competir en ese sentido pero con nosotros mismos y es una competencia sana y aparte hasta con apoyo mi rutina está llena de remates de eslovo y la de eslovo está llena de remates míos o sea sí hay hay una competencia muy sana pero también estamos trabajando juntos para algo que a los dos nos pueda nutrir claro y de aquí en adelante todos lo están pensando juntos o cada quien tiene como su pues por lo menos como futuro inmediato sí o sea con el tema de pandemia y que todo es digital y que afortunadamente toda nuestra carrera está recargada en el podcast en un futuro inmediato todo lo estamos pensando juntos porque aunque hagamos proyectos distintos pertenecen a la cotorrisa con la corporiza exacto estamos colaborando en su programa y en el mío entonces claro que los dos tenemos nuestros shows por aparte y ahora que se pudieron reabrir los teatros hace unos meses cada quien dio sus shows en donde nadie le abría al otro ok pero pues sí por supuesto que ahorita sí se piensan las cosas con los dos sí además del podcast ya también somos socios o sea si hacemos cosas juntos entonces claro que no necesariamente estamos pensando los dos no el resto de mi vida va de la mano de esta persona pero ahorita nos está funcionando muy bien esta dupla que estamos haciendo tanto a un nivel de socios como a un nivel de amistad de co-conductores entonces pues sí creo que seguiremos sacando cosas juntos porque jala porque nos funciona y porque nos la estamos pasando bien sí chingón oye y hace rato antes de entrar estamos platicando de cómo fue muy rápido para ustedes de pronto tanta atención y especialmente creo que para ti Ricardo que no tienes tanta presencia en redes tú ya habías vivido un poco un poco eso y tengo una pregunta sobre eso específicamente para ti pero para ti Ricardo ¿qué cambió en tan poco tiempo? o sea ¿qué fue lo que más te costó adaptarte? pues la cantidad de ojos y oídos que están al pendiente de lo que haga o sea creo que creo que cuando todavía no tienes el nivel de exposición que estás buscando lo deseas pero idealizándolo pensando que todo va a ser bueno y que los números implican solo cosas positivas y la realidad es que no vienen acompañadas también de muchas cosas que complican la existencia ¿por ejemplo? pues pensar pensar que mis palabras importan y pueden tener consecuencias antes no tenían consecuencias y entonces por lo mismo hasta buscaba ser incendiario para generar tráfico ¿sabes? entonces ahí si era arroba el gobernador en turno chingas a tu puta madre ahorita qué bonitos son los gachitos ¿no? porque ya no lo necesito o sea la verdad si quiero que la gente vea algo que sea mi trabajo no o sea no que el foco lo lleven hacia pues a mí no me parece que tú pienses esto ¿no? entonces como que eso es lo que me ha costado ¿cómo le haces? porque a fin de cuentas en el podcast se meten o sea dices no pues acá en Twitter pienso que no poner pero en el podcast dicen de todo y le tiran carrilla a todo mundo y tal no te pasa lo mismo pero es muy distinto leer que escuchar siempre o sea creo que es muy distinto cuando estamos en el podcast los dos platicándolo se nota la intención se nota el tono hay mucho contexto que se le puede dar a algo que estás viendo y escuchando algo que nada más leíste con la intención que tú estás decidiendo leer ese tweet entonces pues sí eso es lo que me espanta eso es lo que no me gusta y también pues el tema de los haters ¿no? eso siempre va a estar ahorita ya no me vuelve loco pero o sea de lo que me costó trabajo acostumbrarme sin duda eso antes o sea no sé cuando yo arranqué el podcast creo que tenía como 20 mil seguidores una cosa así luego ya andaba como en 150 ya se la sabía entonces este este tema de no sé yo en ese entonces tenía 100 haters ahorita ya tienen grupos de what hacen fiestas porque ya constituyeron una empresa ya tienen oficinas sindicatos pero lo que yo voy a pensar no somos especiales en ese sentido toda la gente que se dedica a redes cual sea la rama el ramo no sé tiene tiene haters el rame el rame el rams tiene haters dígase políticos deportistas actores comediantes creadores de contenido todos tienen haters porque todos tienen una opinión que dar entonces aunque yo te siga a ti Diego y soy fan de todo lo que haces si de repente dices puta me estoy chingando un taquito del pastor y yo soy vegetariano voy a decir hijo de tu puta madre como es posible que te burles así de las vaquitas wey si es el cacar de vaca del pastor ¿verdad? no sé que es cero todos dijimos algo distinto Diego es ciguana ¿no? la miez de soya la miez de soya yo lo pido de soya es que ella es de trompo ¿no? sí la de trompo es de puerco pero no importa una hora a mí me manda con mucha límite 20 minutos después y seguimos así entonces cambió algo para ti pero para ti sí cambió porque entiendo lo que dices tenías 20 mil personas y se aumentó nada más la cantidad de haters igual aumentó la cantidad de gente que le caes bien sí también pero probablemente sentiste un trancazo tú que ya venías de tener seguidores del mundo de Vine y después todo lo que tú estás haciendo ¿sentiste una diferencia? o sea un abismal o sea te puedo decir que aún con esa cantidad de seguidores yo para para el ojo público seguía siendo irrelevante wey o sea igual que Ricardo buscaba tweets incendiarios buscaba videos que se volvieran polémicos en el sentido de que la comedia era distinta no por yo forzar a que hablen de pero te dabas más la libertad de me voy a inventar este chistecito vale madre no soy no soy Adrián Uribe entonces ahora que incluso en tu rutina estando el nombre era un tema así como de a la fecha mi show se llama de todos ofenden entonces adquieres cierta responsabilidad no no te censuras a ti mismo pero si adquieres cierta responsabilidad entonces si voy a hacer un chiste sobre alguna discapacidad o sobre lo que sea ya lo decimos con más responsabilidad tratamos de proteger y blindar más el tema para que el chiste caiga más en blandito como lo puedes como puedes sin duda es de herramientas herramientas cómicas o sea no vas a saber blindar un chiste complicado en tus en tus primeros cinco años haciendo comedia creo o sea incluso si realmente estás viendo un tema complicado necesitas ya de entrada haber fracasado unas cuantas veces al intentarlo y pues con el paso del tiempo entender cómo a veces se pueden acolchonar ciertos temas como por ejemplo recuerdo mucho cuando estábamos tallereando uno de los chistes de la rutina ahorita de Slobo que es fantástico que es el de un fantasma que tiene síndrome de Down y decíamos o sea cómo cómo lo puedo suavizar un poco para que la gente no diga oye este güey es un ojete se está burlando en mal plan entonces era como hay que hacerlo más tierno vamos a hablar que la familia que la familia en lugar que se espante se enamore del fantasma porque es real una persona con síndrome de Down si tú convives con alguien con síndrome de Down sea niño o sea adulto es una persona adorable tiene muchísimo amor es muy inocente un amor todo el tiempo está queriendo dar cariño y eso es real entonces si mi rutina fuera en base a qué onda con lo tarados que son vas a decir oye espérate güey entonces al contrario si yo digo son un amor imagínate un fantasma sí la gente no quisiera que se fuera lo tendrías como Gasparín lo quisieras adoptar llegaría el casa fantasma si le dices que se vaya a la chingada entonces si estoy tocando el tema de un fantasma con síndrome de Down pero no me estoy burlando del fantasma con síndrome de Down estoy burlándome de la situación alrededor del fantasma o sea lo mismo con lo que sea güey si voy a hablar de pedofilia no me voy a reír de la víctima me voy a reír de la situación o del hijo de puta del pedófilo del pedófilo claro o sea el chiste va en torno a humillar al pedófilo no a la víctima entonces siempre puedes hacer chistes de absolutamente lo que sea pero ahora con la responsabilidad con la que cargamos si tienes que tratar de blindarlo para que la gente no vea que nada más estás despotricando en contra de algo o un grupo vulnerable o lo que sea y también creo que hemos aprendido muy bien a contextualizar las perspectivas a qué me refiero con esto o sea si vamos a hablar de medicina ojo somos unos pendejos que no estudiaron medicina y le voy a dar saber hacer eso también en rutinas pasa a ver yo voy a hablar de las no sé que me frustran mucho las mamás que tienen a los hijos haciendo un cagadero en el súper o sea para que tampoco parezca que nada más lo hago por hacerlo digo ojo yo no tengo hijos me imagino que debe de ser todo un reto lidiar con tres como por el cierto contexto claro y de aquí partimos y a la gente le caga un sabelotodo o sea a mí me caga alguien que hable como si su verdad fuera la absoluta entonces en el podcast nos pusiéramos a decir no y qué pedo con las mamás qué tal o sea están ahí los hijos y tienen un cagadero es como tú ni eres mamá pendejo desde nuestra ignorancia porque realmente desconocemos muchísimas más cosas de las que conocemos tratamos de observar las cosas como nosotros las vemos obviamente siempre buscando comedia pero jamás asumiendo que nuestra verdad es la absoluta entonces creo que eso a la gente le gusta porque al final está escuchando a dos güeyes como los escucharía en una reunión en una cena en una peda estamos echando desmadre desde nuestra ignorancia y se vale cambiar de opinión cuando dan una postura claro yo arrancamos la cotorrisa y le estuve tirando mierda a Bad Bunny de que cantaba como tarado hace tres semanas estuve subiendo historias cantando las canciones de memoria me mama Bad Bunny y justo terminando esas historias lo que le dije a la gente que me sigue pero no sientes la presión de porque la gente probablemente claro no tú dijiste que no sé qué justo toda la gente me empezó a decir como no que cantaba como tarado no que el reggaetón no sé qué y subí una historia después diciendo como ojo o sea no todo lo que no todas las opiniones emitidas son a perpetuidad o sea claro sí en ese momento yo pensaba que era un pendejo que cantaba de la verga ahorita creo que es de los pocos compositores que quedan en su industria y es un artista independiente eso hace que lo admire y estamos constantemente cambiando de opinión todas las personas güey en cualquier tema o sea cuántas veces no has escuchado a tías decir fíjate que a mí el café no me gustaba pero después y es como sí igual durante 20 años dijiste que te cagaba el café y ya después te gusta claro que podemos cambiar de opinión pero lo dice Ricardo la gente es no episodio 53 minuto 82 tú dijiste esto cabrón eso como que a los 14 años no tenía suficiente educación sobre temas LGBT TTIQ porque tenía 14 porque no tenía tantos amigos gays porque el año pasado sabía menos y este año todas mis amistades gays, lesbianas transexuales me han dado más información con la que voy moldeando mi nueva forma de pensar y ver las cosas es completamente legal cambiar de opinión o sea a mí la verdad me emperra un poco este tema de la gente que dice como si tú en 2014 güey estás hablando de 7 años de diferencia pero es que no cambió nada en 7 años hasta cierto punto ustedes van aprendiendo lo que dice César van aprendiendo en público y sobre la marcha güey nadie nos dio un librito de cómo hacer el podcast sí hoy pienso A y te lo comparto porque estamos hablando de esto y en dos semanas ay güey me corrigieron y hoy pienso B y ya el problema es que se quedan con que tú dijiste A 100% pero vuelvo a lo mismo y es como con la bandera con la que cargo ahora ¿no? es la minoría güey o sea nos escucha muchísima gente y nos escribirá tal vez el 1% y ese 1 tal vez el punto 3 nos escribe para mentarnos la madre entonces nos quedamos con ah entonces ahora toda la gente cree que no puedo cambiar de opinión no son 7 cabrones que tomaron la molestia de escribirte pero no es el grueso de la gente que te escucha entonces también hemos aprendido a que se nos resbalen más las cosas porque como ya lo dije antes no somos los únicos a los que les pasa y tampoco va a dejar de suceder le va a pasar a todo el mundo siempre mientras las redes sociales sigan existiendo es una onda de hacer mi chamba y que la gente lo siga disfrutando la cosa es que siento que hay entes hay entes del internet que disfrutan mucho de descalificar a la gente ok sabes este banda que está al pendiente justo de según ellos cantarte una incongruencia que no es más que aprendizaje o cambio de opinión entiendo que puede ser incongruente alguien que la semana pasada te dijo algo y ahorita ya no si o que te prometió una cosa claro exactamente o con algo muy radical así de me cagan los tatuajes y de repente tengo 27 en la espalda pues está un poco raro pero si cambiar de opinión paulativamente pues no está mal oye a ver y voy a cambiarles por completo el tema pero quiero entender quiero hablar un poco del tema de la relevancia de mantenerse relevantes creo que ustedes en pandemia en lugar de darles hacia abajo fue un buen momento por más pinche que pueda sonar pero para ustedes fue un muy buen momento donde se afianzaron donde empezaron a crecer pero antes de hablar de la cotoriza como tal lo que te quería decir a ti es tú empezaste a agarrar mucho vuelo con Vine Vine desaparece y gente que igual tenía igual de vuelo que tú o mucho más vuelo que tú se vuelven irrelevantes ¿cuál es el truco o cómo le has hecho para seguirte manteniendo relevante y pues ahora tú Ricardo que estás ahora en esto como hacia ¿cómo crees que deberías de ser o deberían de ser trabajando para seguir en el ojo público y seguir haciendo proyectos chingones que la gente quiera estar involucrado entonces como quieran empezar creo que en cuanto a lo que dices de que gente que con Vine desaparecieron también es que yo desde un principio sí me lo tomé muy en serio o sea a mí a mí me cagaba ejercer en mi carrera que estudié derecho nunca me gustó jamás me la pasaba fatal me encantó la carrera me encantó la teoría pero la práctica en México por lo menos nunca fui fan entonces me la estaba pasando mal yo quería hacer otra cosa entonces cuando vi en Vine una posibilidad de negocio en las redes en general me lo tomé en serio lo que pasaba con Vine pasa ahora con TikTok y va a seguir sucediendo es este pico de se vuelven famosas 100 mil personas y obviamente es natural que 87 mil desaparezcan porque están usando lo de hobby porque se les acabó la creatividad porque no tenían creatividad y nada más estaban bailando o fue una casualidad o un accidente de internet como hemos visto Lady Wu a George de Polanco a los 15 de ¿cómo se llamaba? Colibrita de Rubí 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 pues si había gente que actuaba tweets o había gente que hacía bromas actuadas o había gente que molestaba a su mamá pues sí güey pero ¿qué sigue? o sea no te puedo seguir a ti durante toda la vida porque estás molestando a tu mamá gente como como esa persona decía pues ya se me acabó el chisito de molestar a mi mamá ya no sé qué más hacer ni se dedicó a otra cosa como va a pasar con toda esta gente se hizo abogado o algo así más fácil se fue a hacer una estupidez como estudiar leyes yo me lo tomé en serio dije quiero ser comediante así como me preparé para ser abogado me quiero preparar para ser comediante entonces voy a leer libros voy a buscar cursos voy a ponerme a ver videos en internet voy a ver cómo está la escena en México lo agarraste de profesión completamente de profesión entonces ahora que ya estamos así pues por supuesto que hay que seguirnos reinventando si yo veo que personajes me funcionaban en el 2017 y ahora ya no me funciona ser personajes entonces ahora me funciona ser el podcast luego tal vez se muta pues ahora lo que es es comedia completamente en el escenario pues tratar de seguir con esa ola basado en los conocimientos que ya tienes o sea al final del día pues somos comediantes y la comedia nunca va a cambiar solo se va a transformar perdón nunca va a desaparecer solo se va a transformar y va a mutarse en forma del tiempo pero pues es tratar de seguir esa misma ola o sea de algo que ya sabemos hacer ok pero igual Ricardo pasaba con youtubers por ejemplo que oye pues en una edad daban risa su audiencia se hace adulta o va creciendo y estas personas se quedaron ahí no estancadas claro siguen haciendo youtube siguen pero ya ya no como que no crecieron como que ya no te voy a dar esas 50 bramas a mi mamá exacto como pueden evitar porque ustedes también tienen una audiencia si hay yo veo lo que te lo hice y me cago de risa nomás y nomás empiezan y ya me estoy riendo de la risa que tienen contagiosa pero también hay muchos chavitos ¿no? como como pueden evitar que su audiencia crezca y se queden atrás mira a mí de entrada creo que la la relevancia no es algo que me importe mucho antes sí pero creo que lo bonito cuando no eras relevante exactamente querías ser relevante y ya a la hora de de que tuviera cierta relevancia ahorita me vale madres porque la gran enseñanza que me dejó a mí este proyecto es que cuando menos me obsesioné con intentar tener las métricas la planeación y la estrategia para poderme volver relevante es cuando pasó cuando se volvió un contenido orgánico real entonces creo que no 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 me veo a futuro preocupado por cómo mantener relevancia pero sí me quiero ocupar quiero hacer mil cosas quiero o sea sí sí también me llevo que hay que es de talacha que hay que estar que todo el tiempo como dices hay que reinventarse hay que pensar en cosas nuevas pero pero realmente obsesionarme con cómo le hago para ser relevante en el festival mexicano el podcast de cosas que decías de yo no veo las métricas y yo no veo tal eso nos daba mucha risa tenemos tenemos un grupo con otros otros podcasteros con varios de todo tipo en el que me acuerdo que cuando abrimos ese grupo como al siguiente día alguno de los integrantes nos manda unas estadísticas pero se habla de un pdf como de 60 hojas de estadísticas para entender a los oyentes y nosotros los cagados de risa porque antes güey sí a los que mis videos de facebook mis videos de facebook era ok le voy a meter una pauta para que le llegue a gente de entre 16 y 28 años y quiero que se todas estas cosas con las que te obsesionas porque crees que esa es la manera para como resolver el 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 acertijo el acertijo exactamente el acertijo de cómo pegarla la falta de la falta de de ser interesante ¿no? o sea compensas la falta de ser interesante con la estrategia de cómo le hago para parecer yo ya hice un programa del mundial porque estaba el mundial claro va a pegar está el mundial programa del mundial y sabe menos de fútbol que este vaso un fracaso rotundo y la verdad es que los proyectos que han gustado los proyectos en los que la retroalimentación ha sido positiva son todos los que hice por gusto personal cada que he intentado darle a algún proyecto intentando es que me dijeron que esto es lo que viene que esto es lo que está de moda no mejor evoluciono yo y si el público que tengo ahorita evoluciona conmigo claro sube conmigo si sabes o sea que ahorita de hecho nosotros ahorita lo que preguntaste nosotros nos hemos cagado de risa de eso muchas veces y lo escuché con Adela escuché que estaban tirando carrilla y me dio mucha risa nos dio mucha risa esa vez que todos trajeron su presentación como en la secundaria y este güey y yo seguíamos comiéndonos los mocos güey y fue como en el food court nos dio mucha vergüenza que todos traían no y yo los martes es cuando publico porque aquí el público está así y recuerdo yo pues te grabas y ya pero es que esto está chingón porque ha sido una constante y lo que he ido viendo es cuando la gente que está haciendo algo lo hace menos por el la estrategia y más por él me la estoy pasando chingón empieza a funcionar más la gente huele la desesperación güey te lo juro eso cuántas veces cuántas veces no hemos visto proyectos que dices verga este güey está bien forzado te da pena ajena da pena ajena yo he visto contenido para niños obviamente no soy su target pero si esta onda de le hice una broma a mi novia le dije que se quemaba el árbol güey tienes 35 cabrón tengo 42 años y les digo hablando niños de 8 lo entiendes si es Tatiana si es cositas pero es como le quieres que este público o sea de qué manera van a seguir siendo un público cautivo en dos años porque aparte no se trata de ellos están diseñando algo para los niños ya sabes no tienen personalidad de niños el contenido no lo está haciendo Peter Pan lo está haciendo un cabrón que sabe que hay lana en los videos para niños y entonces tiene que fingir y crear un personaje con una personalidad para poder vendérselo a la gente la verdad para nosotros fue súper liberador somos nosotros vamos a ser nosotros vale madres dónde sale cómo sale nada más hay que sentarnos y tener este cotorreo que siempre hemos tenido y hasta que hicimos eso la gente dijo va jalo que orgánico siento que estoy ahí un ejemplo perfecto de cómo mezclar estas dos cosas y mantenerlas en un balance es Eugenio Derbez le pese a quien le pese y la gente lo criticará de lo que quieras pero el cabrón sigue vigente desde hace 30 años y se reinventa y le habla al público que no le hablaba antes y ahora es fan la señora y el hijo y el nieto todo el mundo y el cabrón tiene 60 años y sigue haciendo cosas extraordinarias cagadísimas cada vez más grandes porque el güey sabe perfecto cómo funciona el negocio y no se nota desesperado claro reinventarte reinventarte pero a un ritmo normal pero si es importante reinventarte veis a González se reinventó la cara vámonos vámonos quedó precioso ahorita ese es el tema de le pese por ejemplo le pese a quien le pese que Eugenio Derbez tal y ese le pese a quien le pese quieras que no medio cae el saco al tema de la industria de la porque la raza en general ah pues chingón y me gustó la película pero ese le pese a quien le pese yo siento que muchas veces quien lo critica es la misma industria de otros comediantes que puedan decir pero justo ¿por qué crees que pasa eso? y a cierto punto ustedes son como o se han convertido no sé si siempre fue así pero son ellos los irreverentes en una industria de supuesto irreverencia sí eso les ha ganado como también el tema de que a otra gente no le caiga tan en gracia claro hay comediantes que se notan las indirectas aleguas que son para nosotros en Twitter en Instagram ah que cagado ser comediantes nada más estando borrachos o ah claro chistes de gente de personas que te mandan tus anécdotas cualquiera hazlo tú cabrón lo mismo le decían a Franco Escamilla ay es que robarse chistes transcribir rutinas como dijo Franco en su momento pues chingáselo si crees que eso es lo que hace falta hazlo tú también persona que da shows para cuatro personas en una paletería tú también hazlo y no lo estoy diciendo desde yo ya lleno teatros no pero es una onda de si estás criticando que esto no debe de hacerse enséñame cómo sí debe de hacerse el pedo es que sí la gente es súper envidiosa vivimos en un gremio chiquitito que apenas se creó porque el stand up no tiene más de 10 años como realmente se debe de hacer entonces es una onda de yo ya vi que te despegaste cabrón cuando yo llevo cuatro años más que tú ven para acá pendejo y siempre ha pasado güey en todos lados entonces creo que es natural en el hombre o sea somos somos envidiosos por naturaleza pero tratamos de ah chido tu tweet amigo como justo cómo evitan cómo evitan ese ese pues el compararse porque también quieras que no de pronto sí debe pasar que oye pues a fulanito le ofrecieron tal cosa este a nosotros no o a nosotros nos hayan ofrecido tal y a la mera hora se fueron con otro pero cómo manejan esa competencia ese ego esa envidia creo que también hemos encontrado mucho valor en toda esta experiencia en en el voltear atrás y acordarnos de las cosas de las que nos quejábamos y que criticábamos antes sí ahora estar del otro lado de la moneda cuando de repente dices este comedia fácil no ah claro es que ese güey llena porque porque salió en un video de no sé quién y cuando estás abajo hay tantas razones que le quieres encontrar al éxito de colegas para tú no sentirte mal porque al final del día la mala vibra y todo lo feo de nuestro gremio es por el ego que tenemos somos comediantes tenemos egos es eso y estamos de verdad me he dado cuenta a lo largo de estos siete casi ocho años que de verdad estamos locos todos los comediantes güey o sea yo jamás había escuchado tanta gente que también va a terapia güey y hay unos delirios de grandeza y o sea tantas cosas que es muy interesante estar del otro lado no o sea este rollo de cuando cuando vas empezando que crees que traes un showsazo y te pones a criticar o te pones a inventar el por qué alguien tuvo tal oportunidad y luego te das cuenta cuando estás del otro lado que dices yo en esas épocas nada más iba un pinche open mic a decir que era la verga hoy grabo cinco o seis días a la semana algo sea nuestro podcast sea el contenido exclusivo sea el programa que tienes lobo solo el que tengo yo solo o sea ya hasta que realmente ves lo que es estar estarle chingando y no nada más como desde lejos diciendo como ay yo no tuve nada que hacer en mi casa porque claro Televisa los apoya que fácil es así yo también cualquiera lo que he aprendido de gente realmente exitosa como Franco Escamilla es que te valga madre güey tú sigue chameando siempre va a haber gente tirándote mierda de todos lados por todos lados por cualquier cosa tú enfócate en tu chamba sigue haciéndolo como le gusta a la gente si no le empieza a gustar reinventate pero lo que digan los demás que se te resbale completamente a ver le decía preguntar otra cosa pero justo ahorita dices por la gente voy a ir por ahí qué tanto de lo que ustedes hacen y eso te lo pregunto a ustedes en su industria pero sé que quien escucha tiene que ver para cada quien lo va a aplicar a lo suyo qué tanto de lo que hacen es para ustedes y qué tanto es para es que la gente está pidiendo esto 99% de la gente está pidiendo esto sí sí claro o sea nosotros somos comediantes sabemos cómo funciona un chiste pero nos damos cuenta no somos estúpidos o sea al final del día es no sacamos nuestra gráfica de qué es lo que está pidiendo la gente pero vemos que puta pega mucho que seamos irreverentes con esto pega mucho que critiquemos a aquel pega mucho que pimponemos y actuemos esta anécdota que te lleguen tweets que te lleguen tweets o sea sacamos un episodio con Ray Contreras y que de repente se llene tu twitter de es el episodio que más me ha gustado no necesitamos haberle pagado a alguien para que los diera los números y como podrás ver el pico de views estuvo a las 11 y 42 recibí muchos tweets que me dijeron me mama Ray invitamos a Ray y acabamos de grabar y decimos Ricardo güey quedó cabrón por esto esto y aquello entonces analizamos qué fue lo cagado de ese episodio además de que porque nos llevamos increíble con el invitado porque fluyó la plática cabrona decimos puta pues este tema les mamó y tocarlo desde este lado también les gustó mucho entonces solito te vas dando cuenta vas viendo los números y empieza a fluir de manera muy orgánica y yo soy un gran partidario de aventarte a la prueba y el error hay mucha banda que por miedo a aventarse sin preparación se acaba queriendo preparar 47 años y nunca lo hace sabes banda que dice no yo ya voy a hacer stand up y ya tomó 9 cursos y todavía no se anima a hacer el show yo te recomiendo que mejor tomes el curso después de que te hayas subido a valer verga por lo menos unos 2 meses toda la semana subirte a no dar risa y ya cuando ya cuando tomes el curso pues ya sabes realmente de qué conceptos te están hablando te van a caer los 20 como cuando estudias contabilidad en el canal clase de contabilidad y nunca has recibido un peso no sabes ni qué chingos te están diciendo y ya cuando lo trabajas un ratito y te vas a la clase le entiendes el podcast nació de a ver qué chingados pasa en ningún momento nos sentamos y que se grabe con estas cámaras este tipo de micrófonos y que tenga esta temática seguimos poniendo una servilleta en el brazo para que no se caiga exacto eso nos vale madre hasta la fecha todavía va cambiando el formato del programa de repente le decimos a la gente ah oigan por nuestros juegos esta sección ya va a desaparecer traemos estas ideas de cosas más que podrían hacer díganos si alguna de esas les gusta o sea en realidad no hay como mucho estudio detrás de lo que estamos haciendo creo que es más experiencia agarrar callo y es prueba y error por ejemplo los en vivo me atrevo a decir que fuimos de los pioneros en empezar a hacer contenido digital ahora en pandemia y es prueba y error y a esa magnitud en un circo en la arena claro y de repente cada vez empezamos a producir más afortunadamente con más presupuesto y cosas más grandes y nos empezamos a dar cuenta que a la gente lo que les gusta ver es a Ricardo y a mí echando desmadre tal vez con amigos o sin amigos o con alguna dinámica pero es nosotros dos pudiendo grabar en la cocina sentados en una cubeta o sea a mí me vale madre que sea en la NASA gravedad cero o sea yo te quiero ver a ti cosas que los que ustedes pensaban de necesitamos hacer esto para que ahora que más vamos a hacer exacto entonces vas aprendiendo sobre la marcha obviamente no todo lo que hacemos funciona porque pues nadie nos está marcando el camino pero entonces te vas dando cuenta por cómo reacciona la gente y cómo nos sentimos nosotros haciendo las cosas de qué funciona y qué no tan sencillo como qué plataforma vamos a usar y con qué boletera vamos a trabajar en el siguiente live ese tipo de cosas fue dándonos de topes en la cabeza cuando de repente una boletera no nos funcionó cuando de repente una plataforma se nos cayó entonces pues ya para cuando la gente se animó a empezar a hacer estos en vivos cuando empezaron a entrar por ejemplo los músicos que de repente te enterabas no que se cayó que en la mitad de la gente no pudo ver el de Manuel y Mijares pero ellos van por el primero nosotros llevamos como por el sexto séptimo o sea sí parece que todos nos lo estamos improvisando pero allí traemos nuestro caminito recorrido en el que intentamos aprender de las cosas en las que la cagamos somos humanos la cagamos seguido como cualquier persona con una puta tensión a la hora del en vivo ver a Jerry con cara de se apareció mi papá muerto y es como puta qué está pasando que no se escuche el audio miles de comentarios mentándonos la madre entonces pues esas cosas te estresan y es inevitable ¿cómo lo manejan? no pues no regalando dando un live gratis sí pero a ti te está haciendo cagada la cabeza pero tú tratas de sí Ricardo ¿qué sigue con la anécdota? sí o sea te sientes como si fueras el de los Eagle Eyes al que se le rompieron porque todavía te queda hora y media hora y media de show estás diciendo puches idiotas devuélvanme mi dinero estúpido vamos a empezar ¿qué dinámicas tienes? no 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 y yo en particular soy 700 mil veces más nervioso que Ricardo o que el equipo en general entonces puta a mí me pega durísimo y si estoy en un mood depresivo y angustiado pues no puedo soltar chistes entonces trato de concentrarme venga 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 luego resolvemos ese pedo y ya tratamos de hacerlo y ya después es recuento de daños a ver qué funcionó qué no vamos a ver qué dice la gente increíble el apoyo de las personas de verdad eso sí es cabronsísimo güey un pedo de no se preocupe yo me la pasé de huevos sí se me fue el área 40 minutos pero nada la banda es de huevos saben que nunca queremos entregarles algo que no esté chingo o sea creo que me siento seguro y la gente confía claro y por qué querría yo boicotear mi live claro o sea me siento seguro de decir que la gente sabe que lo hacemos con la intención de hacer algo bien chingón y si es un desacierto es eso un desacierto no es como que le di al blanco con uy hagamos un live en el que la gente se empute güey y que de repente el audio se caiga güey y que la gente tenga que adivinar güey les va a mamar eso jamás vamos preparando lo de la evolución de boletos sí claro es un error una evolución pero a ver justo ahora que tocas el tema de la comunidad y de los fans que tienen así tan arraigados que incluso cuando fueron los Spotify Awards y que no vinieron y fue todo ese tema se veía en Twitter de que ay que pedo ahí fue la primera creo que fue de las veces de las primeras que nos cayó el 20 de que chingones la gente con nosotros yo creo que esa vez hasta lo debe de haber dicho esos son fans ya quisiera yo sí sí de verdad de verdad que fue una onda de nosotros no hicimos nada güey o sea obviamente hicimos el mames lo comentamos no nos invitaron que poca madre todo siempre de risa güey si realmente nos hubiera afectado no lo mencionamos pero la gente se manifestó cabroncísimo pobre community manager ese día ha sido lo peor él bien emocionado presumiendo a sus cuates que ya era el community manager de Spotify y ahí te van los cotorros güey era impresionante cualquier cosa en cualquier red que pusiera Spotify aunque no tuviera absolutamente nada que ver era y la cotorriza y la cotorriza y la cotorriza muy cabrón pero bueno justo eso iba han logrado tener este fan base o comunidad o como quieran llamarle de gente muy leal a lo que hacen y no nada más leal de ah está bien para ver lo que hacen y listo sino activos o proactivos en tomar acción hacer cosas y tal casi yo te pongo se vuelve una especie de mini ejército si ustedes dicen el día de mañana queremos hacer tal cosa sucede queremos invitar a tal personaje y sucede es que son como nuestros compas pero como como han logrado hacer eso les hablamos mucho a ellos o sea de entrada de entrada tienen nombre tienen nombre ok quería que me dieras como eso como si alguien quisiera en algún momento intentar hacer algo como lo de ustedes yo sé que ustedes no lo están haciendo de que vamos a hacerlo como una estrategia y no estamos inventando nada pero podrían decirme lo que nos ha funcionado lo que hemos visto detrás ha sido no hay mucho pero o sea por ejemplo si por lo menos que tengan como llamarse o sea yo soy cotorro tú eres cotorro somos cotorro y no es algo que hayamos inventado existen los valovers y existen los este vertungas y existen los believers y los bautisters y am lovers creo que es importante que si quieres que alguien que alguien jale de entrada que tenga como identificarse ok pero de ahí en fuera no sé les hablamos mucho o sea si nos interesa el conversar con ellos de alguna manera si nosotros estamos teniendo esta plática de repente si nos tomamos el si o no a ver ustedes que nos están viendo en su casa no les ha pasado que van ustedes y tal y entonces pues creo que el éxito un poco de la interacción que tenemos con nuestro público es que sienten que les hablamos a ellos y que sienten que están en el mismo desmadrito no y el 80% del contenido gira en torno a lo que ellos nos mandan o sea realmente ellos hacen el podcast son sus anécdotas nosotros tenemos la fortuna hablamos del chisme que ellos nos y la habilidad de poder leerlo y sacarle comedia a lo que sea que nos manden pero son cosas que ellos nos mandaron con las que se sienten identificados porque estamos preguntando cosas que le pasa a cualquiera no es tu este anécdotario va a ser del peor reactor nuclear que has armado pues no mames es un pedo de tu peor pelea con tu pareja la vez que más oso te dio en la escuela de tu salida del closet son cosas que le pueden pasar si se han logrado involucrarlos el formato ya por default involucra exactamente ya de cajón los involucra a huevo y las temáticas nunca son mamadoras nunca es como cuéntanos cuándo es lo más guapo que te has visto también creo que hay una cierta belleza y magia en que siempre estamos compartiendo nuestros fracasos siempre es tu peor algo tu peor navidad tu peor pelea tu peor lo que sea y nosotros también les contamos las nuestras entonces hay estos ratos en los que parece se siente como un circulito de alcohólicos anónimos porque ya leímos las de seis de los que están ahí nosotros contamos las nuestras y pues tanto ellos como nosotros nos volvemos vulnerables al sentir que estamos en un espacio seguro y o sea de verdad te encuentras a los fans del podcast en la calle y es como si fuera un compa sí 100% traen la vibra de una persona con la que te llevarías porque justo como no estamos fingiendo nada ni estamos diciendo ya llegaron es la vibricardito vamos a hacer no y no queremos pretender nada o sea sabemos y desde un principio lo establecimos y estamos contentos con ello es una hora para que te desconectes tu cerebro y escuches pendejadas nada más no vamos a hablar no pretende no es pretencioso 50 datos que no sabías de Nietzsche me vale verga o sea eso ya lo veré después en mi podcast de filosofía pero si le queremos pegar a la mayor cantidad de audiencia y a un abanico gigantesco vamos a hablar de pendejadas vamos a hacer que te desconectes una hora de todo lo que sea que te esté sucediendo y sin tapujos para que te cagas de risa si nada más sin tapujos sin pretender no estamos pretendiendo nada más no es que su comida no es inteligente no lo es nada más estamos echando desmadre que tienen muchos privilegios si la verdad entonces ya hasta ellos te dicen como la base el único huechican que me cae chido somos lo que somos si te late y si te gusta nuestro desmadre y te caemos bien ahí estamos miércoles y domingos si no hay una infinidad de contenido y personas generando contenido con las que tal vez si puedas conectar y es más les deseo que puedan hacerlo porque a mí también me pasa me siento en la noche en mi casa y ver videos de alguien que me divierta yo soy súper fan yo leyendas legendarias ahora lo escucho mucho más que antes siempre fui fan pero ahora pandemia lo escucho muchísimo y me pongo del lado del fan y o sea de repente tengo el instinto de escribirle a Lolo Guabadía de güey te mamaste con tal cosa pero digo ya lo sabe o uno más exacto soy uno más que le está diciendo que se mamó con el chiste mejor le marco y me pongo en ese lugar de repente estoy cocinando y estoy escuchando leyendas legendarias y digo es que son son magníficos güey porque me están distrayendo me están haciendo reír me están haciendo conocer algo que yo no conocía entonces me pongo del lado de la gente que nos escucha y digo es que así sienten ellos y qué chingonería me voy a regresar a un tema cuando estábamos hablando del ego yo sé así brinco yo sé que en algún momento no sé si a ti pero sé que en algún momento tú has platicado que se te subió o sea que se te subió especialmente recuerdo cuando lo platicaste con Alexis que de más chao no sé si te he tocado un momento donde dijiste soy la mera pistola y quiero saber qué pasó o qué tuvo que pasar para que dijeras güey estoy regándola esto no por aquí no va ¿no? si puedo encontrar un poco de eso pues yo siempre he sido una verdad de entrada de entrada sé que soy una verdad de entrada sabemos que esta industria es de un sube y baja gigantesco un día estás hasta arriba y al otro pero no siempre lo supiste es a lo que me refiero pues siempre sí la verdad es que siempre estuve muy aterrizado en ese sentido y al final siempre me he asumido como güey no eres nadie porque en todo mundo somos reemplazables y en todo mundo somos sustituibles y a todo mundo nos pueden olvidar entonces es un pedo de disfruta ahorita lo que está pasando disfruta y agradece el cariño de la gente y yo soy un pendejo que por hacer desde el destino se dedicó a hacer comedia y a poder hacer reír a gente pero de eso a sentirme yo algo más o sea de hecho a la fecha cuando me piden fotos es si realmente me conocieras güey si supieras lo que pasa realmente acá arriba soy un imbécil si sabes que todavía traigo chipotle en la barca hoy no me bañes tú sabes hasta me da pena tengo la misma ropa de ayer así güey que me vean como no mames es lobo yo así veo a Luis Miguel güey es como yo soy un pendejo que está haciendo reír a la gente entonces trato de mantenerme así aterrizado porque además no tengo por qué ser diferente o sentirme más solo porque mi trabajo me da la oportunidad de llegarle a más personas o sea soy un güey trabajando más ok en mi caso fíjate que o sea nada más haría un poco como la corrección no fue tanto como una etapas de mi vida en las que yo me sintiera la verga sino que creo que era o sea siempre lo fui no 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 sabía no sabía pero si o si era no lo que creo que la cagué en esos en dos momentos de mi vida era más en el qué quería qué me deslumbraba en dónde quería estar o sea no tanto el qué me sentía sino yo quiero estar con los famosos yo quiero estar en las alfombras rojas yo prefiero estar en un en un after de un evento cabrón que ir al cumpleaños de mi compa entonces o sea he tenido tus prioridades tuve dos momentos una terminando la primaria y otra como a los yo quiero las pedas de secundaria no no o sea era yo solamente me yo me quiero llevar con ese grupo a pesar de que le caguemos a todos a pesar de que le duela a quien le duela yo quiero ser parte de ese grupo entonces creo que era más como un pedo de estar mal orientado hacia que realmente me podía hacer feliz y pleno y pues dándote topes en la cabeza dándote cuenta dándote cuenta que te quedaste sin amigos o que ya le cagas a la gente pues es el mejor remedio que necesitas para saber realmente qué vale en la vida pero no no fue como un momento en el que yo me sintiera a la verga sino más bien el buscar querer estar en lugares por sentirme mucho dos momentos ese fue uno y el otro el segundo fue como yo creo que cuando llevaba como dos tres años dos años por ahí haciendo comedia me olvidé de mis amigos o sea te volví a pasar más o menos por querer estar en un círculo por querer que me ubicaran ni siquiera estás a gusto estando ahí exacto eso es lo peor yo lo he dicho lo he dicho varias veces y lo sostengo y siempre lo diré el gremio de la comedia es una cagada el 90% de la gente que está en la comedia es una mierda tenemos muy buenos amigos pero también hay muchísima gente de lejitos mejor no mames los saludas y no te has ni terminado de cruzar de banqueta cuando ya te están haciendo mierda güey lo he vivido doscientas mil veces entonces para mí fue una muy mala época en la que o sea cómo cómo estaba decidiendo yo orientar mi energía hacia el pertenecer a un grupo de personas que realmente pues ni me hacían feliz ni 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 me iban a llevar a ningún lado entonces pues ese fue como ese segundo momento en el que dije ¿qué estoy haciendo güey? se te olvidó se te olvidó el cumpleaños cuando llegó mi cumpleaños y dije ¿a quién voy a invitar? ahí fue como un pedo de no mames yo no quiero yo no quiero yo no quiero que en mi cumpleaños estén estas personas a las que quiero apantallar y por las que he dejado de ver a compas de verdad entonces armando esa lista dije a la verga y en ese cumpleaños pues les hice a todos de cenar les pedí una disculpa a cada uno por los momentos en los que no estuve pues decirles oigan pues la neta la cagué la cagué el pedo de de repente conocer gente famosa y que te inviten a eventos mamones y la verga me deslumbró y pues perdón por los cumpleaños que se me olvidaron perdón por las fiestas a las que no fui y las comidas a las que no llegué la neta lo que estaba haciendo era ir ahí de fanfarrón a decir miren en dónde estoy ya estoy aquí en la alfombra cuando la realidad era que yo tenía que estar en tu asado y ni alfombra tenías güey entonces este creo que fue fue ese cumpleaños en el que dije no no hay manera tengo que retomar mis relaciones con mi familia con mis amigos y ya los colegas con los que lleve bien y me encuentre cuando me los encuentre todo bien pero mi vida es con mi núcleo con mi familia con mis amigos de verdad justo eso creo que algo que también nos mantiene muy aterrizados y le pasan a muchos es la familia güey o sea llegas a la casa ay güey famoso bicho pendejo regresas a ser el mismo morro ese soy exactamente sí güey o te piden una foto y está ahí tu familia uy mamón don don este paparazzi pero ese pedo de claro güey o sea que chingados estoy mamando ahí o sea entonces como que eso te mantiene bastante aterrizado tu pareja también la 100% sí ella además me dice eres un imbécil no no es que te cacheteas sales de aquí y tómalo no pero claro o sea ella ella me ayuda mucho o sea a veces también me dice creo que creo que ni tú dimensionas ahorita cuánta gente te conoce cuánta gente te escucha y cuánta gente te reconoce pero pues mi pareja es también mi mejor amiga entonces es una onda de platicarlo muy en corto y mantenerme aterrizado porque ella me habla como me debería de hablar con respeto y con de ustedes sí sí no pintando así ya bien pero sí yo creo que y además es un pedo de insisto brother tienes la fortuna de que tu chamba le hable a personas pero no por eso eres más que alguien más güey claro o sea al final todos somos prescindibles o sea al final lo que entendí ahorita es la familia las relaciones son lo que te mantienen el no 100% no irte y ahora a ver vas a ser cuenta yo soy una persona que sufre de depresión era la peor pinche receta que podía hacer güey o sea estaba ir con gente que no me daba nada estar en lugares en los que no me daba nada también yo de pendejo güey uno con depresión y dice ah güey voy a tener puras amistades falsas me dio en la madre güey entonces este y aparte con la comedia es tan inmediato güey es este ah Ricardo 11 mil followers va Ricardo 400 mil followers eso güey ahora aparte es más evidente que nunca lo falsa que es la banda güey y nada me hace tan feliz como 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 dices luego güey este con tus compas de siempre que llegas y te pendejean güey ah que a gusto que chido ahorita aquí les iba a preguntar justo yo te escuché a ti es lobo decir que una vez que les fue mal en un live terminaste llorando de los comentarios y pues tú también has escuchado decir como este tema que te ha llegado a afectar de forma como perdón como lo manejan como como le hacen para que no llegue el punto en el que en el que te afecte tanto si ya se lo preguntaste a alguien y te lo respondieron me encantaría saber la respuesta es la única vez en dos años que los dos hemos coincidido en que tuvimos un breakdown a los dos nos dio durísimo siempre estaba el otro para estrecharle la mano y levantarlo en momentos en los que pasaba afuera conmigo y aquí sucedió que los dos estábamos valiendo madre nos estaban haciendo cagada por todos lados colapsamos terminó el live leímos los comentarios y yo yo exploté o sea no pude más literal tuve un un brote ahí mismo en ese momento no al día siguiente yo me acuerdo la peda después de ese live para mí es como si estuviera en un velorio no me acuerdo de nada querían hacerme tomar yo me lo estaba pasando de la verga era espantoso tenía una vibra horrible entonces llegué a mi casa y por lo menos yo desde mi experiencia te digo que tuve que tomar que pedir ayuda psicológica ok entonces ya fui a terapia me empezó a hacer ver que las cosas no son ni tan negras ni tan blancas ni tan buenas ni tan malas entonces tratas como de darle su justo valor a cada cosa y sí empezar a pensar a decir bueno a ver güey no es el fin del mundo por esto que está sucediendo es una cosa que te pasó en tu vida y tú sigues entonces traté como de también explicárselo a Ricardo el teléfono es compuesto oye me dijo la psicóloga que deberías de que no entiendes bien que no pienses que las cosas son tan importantes me dijo que no eres tan importante te estás dando mal el mensaje no lo que sí aprendimos que no llores por mamá lo que sí aprendimos es a dejar de ver tanto los comentarios las opiniones emitidas creo que a veces nos lo tomamos demasiado en serio gran parte de la esencia del podcast es sentarnos despreocupados a decir cualquier pendejada desde nuestra ignorancia desde nuestro privilegio desde lo que quieran pero nomás pasándola bien no somos un noticiero ya no nos íbamos a pasar bien después de que pasó eso hubo dos o tres episodios en los que ya decíamos Ricardo y yo güey ya no me está divirtiendo sí o sea ahí sí es preocupante nunca han hecho una pausa que hicieron ahí realmente dijimos ¿qué está pasando güey? replantearnos un poco como el que estábamos haciendo sí pero en chica lo replantearon ¿cuánto tiempo fue ese proceso? a ver hemos tenido episodios que grabamos el día que nos dieron la mejor noticia del mundo y hemos tenido episodios que grabamos en muy malos días también ya sabemos decir bueno profesionales intentar soltar todo y vamos a hacer lo que hacemos y al final siempre siempre va a ser un paro totote repartirte la chamba o sea no es lo mismo sentarme yo a hablar solo una hora que estarlo rebotando con alguien que me conoce también y que sabe perfecto cómo es el mood y cómo hablarle a la gente entonces tratamos como de salir de esa ola que nos quería revolcar y ya fue puta que chingón que otra vez nos estamos pasando poca madre güey que bueno que ya regresaron las risas porque realmente si algo nos nos quitaba el estrés era sentarnos a grabar güey y después ya era al revés era un pedo de puta no a ver voy a tener que grabar güey después de que ya pasó esto y ego ego saberlo controlar saberlo domar porque el el por qué te metes a los comentarios el por qué te metes a tus solicitudes de mensajes es para ver qué quieres saber qué opinan de ti la señora que vende mandarinas güey o sea le vale madres si alguien dice sus mandarinas están bien culeras no se va a ir a llorar a su casa porque compralas si quieres y no mete a la chingada güey tan sencillo porque los que creamos contenido nos tomamos tan en serio si el contenido jala qué chingón que está jalando hay que intentar también no tomarnos tan en serio al nivel de voy a ir a ver qué es lo que opina todo el mundo de mí porque no va a ser que el video tenga más views no va a ser que dure más el podcast no va a ser que quede más chingón la mayoría de las veces nada más nada más te da para abajo y luego le entras hasta a grabar o a volver a hacer algo con miedo con preocupaciones y yo me di cuenta haciéndolo yo solo empecé a leer comentarios ya tiene mucho que no hago eso afortunadamente pero empecé a leer comentarios y pasaba güey cientos de te amo son la verga qué chingonería me encantan pero pum de repente frenamos en uno de ojalá te mueras pendejo y es ya ves si me odian y es güey acabas de escrolear 200 que dice que eres una chingonería y te vas a fijar y ahí voy con esa mamada y siempre va a suceder güey por más que nos terapen y nos digan y que los fans son más siempre ahí vamos de pendejos a ese comentario pero en general así somos en la vida independiente siempre güey cuando te discutes con tu parejo lo que sea siempre es el es que te fijas nada más en lo negativo y no lo ahí está replicándose ahí está güey claro y lo mismo si me peleo con Charines es que hizo esto desgraciada pero no me acuerdo de las otras 250 cosas que hizo chingonas entonces sí como es tú así es en la vida en general porque así somos de tontos güey estamos muy pesimistas siempre le queremos ver el lado culero a todo güey y eso es lo realmente triste para mí de la experiencia que hemos vivido nosotros o sea le llegamos a mucha gente le empezó a ir bien al podcast yo me dejé de preocupar por mi renta güey empezamos a tener las herramientas para poder hacer el proyecto que quisiéramos y en lugar de decir qué chingón sí pero hay mucha gente que me odia porque ¿por qué a veces nos torturamos así güey? no sé bien cabrón ¿cómo balancean su vida? o sea ¿cómo hacen un balance de vida de trabajo pareja familia amigos e incluso ¿cómo deciden qué sí digo y qué no digo de mí? ¿no? o sea ¿qué tanto le abro la puerta a la gente sobre mi familia y qué tanto aquí esto no no sale? yo creo que también con la experiencia va cambiando un poco va fluctuando el qué tan qué tan animado te sientes a compartir tus cosas yo en un principio fue como sin tapujos lo que sea y después vi gente que usaba cosas que yo desea para darme en la madre para como o sea en un mal plan que dije no sé te sientes como como ¿para qué invité a este güey a mi casa? ¿sabes? ¿para qué le abrí la puerta? haces una reunioncita y hay un cabrón que se mea en tu sala güey es que ¿para qué lo invito? y entonces también a veces digo eso como o sea por ejemplo de parejas ahora más que nunca voy a intentar cero cero y que si cuento alguna anécdota o alguna experiencia es sin nombres fue en Irlanda güey porque la neta la banda no y la familia no tiene por qué ser parte de tu vida pública o sea de repente contamos anécdotas de familiares de algo cagado que les pasó pero también siempre teniendo en mente no voy a contar algo que no le gustaría que la gente sepa pero incluso y la pregunta también va porque no nada más es contar algo de la familia a veces cuentan cosas de ustedes mismos ah eso todo que dices si no de ah es que a mí me gusta hacer tal cosa no una vez tal tal todo güey no y si dijo lo haré mi mamá o sea cuando pierden ese miedo ahí si nos fuimos ahí si desde el capítulo uno dijimos güey se van a enojar nuestros familiares se van a enojar nuestros amigos y ha sucedido pero si algo nos ha llevado a donde ahorita estamos es que nos vale pito en ese sentido decir lo que sea porque estamos siendo nosotros o sea no es un personaje somos Ricardo y es luego hablando de lo que sea que en lugar de contárselo a ti que estás aquí Diego se lo estoy contando pensándolo así pero es a un millón de personas entonces de repente hay cosas que me dicen escúchenlo un poco más a Slobo no mames Slobo no sabía que te gustaba embarrar Nutella en las nalgas y yo verga que también dije eso güey ni modo güey ni modo nos abrimos es lo que es también no tendríamos una conexión tan chida con nuestro público si no hubiéramos ido tan al chile con ellos de quiénes somos qué pensamos qué nos gusta qué no nos gusta fue parte del por qué conectamos la gente de luego nos dice influencers o youtubers somos comediantes pero luego veo contenido de gente que sube cosas a youtube y qué onda cómo están pues como ya les dije el día de hoy les voy a platicar de 76 cosas que me cagan y es como pinche payaso güey qué es ese güey háblame al chile güey sé tú cabrón y creo que eso lo valora mucho la gente porque obviamente va a estructurar perfecto que 76 cosas le cagan claro que no se va a desnudar frente a ti y es más siento que es estratégico casi casi sí claro no nada más en nosotros también para invitados que hemos tenido ha sido un espacio en el que el público los ve por primera vez en un ambiente mucho más real sabes hemos tenido a gente que sale en televisión que en televisión con chícharo claro que sí y ahí de repente los ven como son cotorreando con dos personas contando a veces experiencias súper vulnerables Jordi Rosado contó cómo se cagó encima en un en una en una venta de departamento güey entonces ver ver a la banda así y no en su plan de de conductor de actor de músico güey Cintia que conduce Venga la Alegría contándonos cómo balconeó un pobre cabrón que no quería salir del clóset en una peda diciéndole todo el tiempo ¡Ah! tú eres gay! no te imaginas a Cintia en Venga la Alegría diciéndole eso a Flor Rubio claro entonces como como que es un espacio en el que se relajan Poncho de Nigris que acabamos de grabar con él que dijo como y es Poncho de Nigris güey le vale madre decir lo que sea dijo como ¡Ay! qué chingón sentarme con ustedes y no estar preocupado por las marcas o que me estuvieran haciendo así en el programa de que me calle es como como que lo ven como un espacio de desahogo y eso está bien chingón con Pepe y Teo pasó que fueron ellos antes eran mucho más irreverentes pero pues han tomado con su carrera también responsabilidades sociales a la comunidad que representan y pues se tienen que que le tienen que bajar un poquito al nivel con lo que empezaban antes y cuando van no hombre las tías Pepe y Teo a veces sueltan y todo su fanbase emocionado de no mames ya no los veía echar desmadre así desde hace mucho tiempo o sea y los quieren más porque otra vez es la persona es la esencia por la cual te empezaron a seguir ya oye a ver y una pregunta este voy a regresar un poco al tema de pareja por ejemplo y esto es porque me lo han preguntado en más de una ocasión con invitados es que cómo puede llegar alguien a ser exitoso o sea esta creencia de con una pareja sin que la pareja lo limite lo jale hombres y mujeres me han dicho es que una mujer cómo puede llegar a ser tan exitosa tendría que ser soltera y no tal creo que tú lo has manejado muy bien cuáles serían algunas de las reglas si lo quieres ver así que tienes esto sí esto no o así lo hablamos si pudieras darme una que otra indicación de que te ha funcionado bueno en principio en mi caso en particular creo que somos súper abiertos y súper relajados con absolutamente todo o sea Charín también es muy alivianada en casi todo y trata de no meterse como tal si me da si me hace observaciones y me da su opinión y me da su opinión y todo pero no es alguien que esté ahí como y esto no lo digas y esto no lo hagas porque yo no podría o sea en ese instante digo adiós y no porque le dé más prioridad a mi trabajo sino porque sentiría que me estoy ahogando y lo mismo con ella o sea yo trato de darle consejos trato de darle observaciones porque al final son consejos y observaciones que nacen desde el amor güey o sea ella ya jamás me va a decir algo para chingarme ni yo a ella entonces tratamos como de llevarlo no 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 estar todo el tiempo hablando de eso pero dejarnos fluir o sea es una onda de ella sabe que soy comediante sabe que estoy en el ojo público ella también irremediablemente la gente la va a seguir y la va a ver aunque no le encanta la idea pero tampoco le molesta entonces creo que si te dedicas en esto en particular a lo que nosotros nos dedicamos es una onda de que tienes que a huevo ser alivianado y relajado a huevo o sea este pedo de que de repente le llegan mensajes Charin ya viste que Slobo le dio like en la foto de Rebeca y es si wey y cual es el pedo o sea al final si yo estoy con una persona es porque quiero estar con esa persona o sea el día que no quisiera se habla y se dice entonces para casos más generales en las relaciones siempre es una onda de wey no por tener pareja quiere decir que ya soy parte de tu vida o tengo una cadena que tú puedes jalar somos dos personas completamente independientes que nos gusta estar juntos y que deciden decidimos juntos y compartimos experiencias chingonas pero no me vas tú a decir cómo forjar mi vida ni yo a decirte cómo forjar la tuya o sea creo que eso tiene que estar muy en claro y afortunadamente los dos nos llevamos muy bien en ese sentido si me ha tocado ver amigos y todo que pues hay hay parejas que quieren figurar o que solo están ahí porque les gusta el foco no inhalarlo pero sí el foco entonces es una onda de te das cuenta de un chinga wey cuáles son las intenciones y cómo es que van yo conocí a Charin justo arrancando este pedo o sea cuando apenas descubrí Vine entonces ella ha ido creciendo conmigo y yo con ella en mi carrera como comediante entonces creo que afortunadamente la hemos sabido llevar muy bien chingón me ha cambiado completamente de tema y quiero el tema del negocio de emprendimiento y tal ¿no? Kleti Store es una faceta distinta a lo que estabas acostumbrado a hacer me imagino ¿qué has aprendido de todo este tema? y también hace cierto punto saber para ustedes en qué negocio están ¿no? o sea si te pregunto en el de la vida en el negocio de la vida de la felicidad la felicidad el de la existencia ¿cómo se llama? el que haces con este como motivación el motivador y eso sí es una persona de Vine o sea sí me basé en él si quieres ser feliz a veces la gente me pregunta ¿cómo puedo ser feliz? simplemente se lo ¿qué fue con tu filosofía de siete pesos? pues este ha sido una experiencia fregona o sea de nuevo lo que decía hace rato también parte de lo que todo esto trajo fue herramientas para poder hacer otras cosas otros programas este otras otras este la plataforma y también como un poco la confianza en mí mismo de que puedo estar reinventando cosas si entre este wey yo inventamos este podcast y jalo y luego nos inventamos otros programas y nos inventamos un tercer canal y nos inventamos playeras y nos inventamos un sinfín de cosas ¿por qué no puedo seguir inventando otras cosas para pues no sé o sea darle un poquito a todo no nada más tener todos mis huevos en una sola canasta ¿no? digo tenía yo ya rato queriendo queriendo hacer alguna especie de negocio mi hermana también llega el timing perfecto en el que mi hermana se sale de su trabajo como un poco frustrada en algún momento de mi vida quiero que sea algo mío no quiero como seguirle respondiendo a alguien y le digo pues ¿cómo ves? si hacemos esta marca y pues ya mi hermana es mi socia en realidad ella es como la socia operativa yo soy el el de marketing tú eres la cara como el influencer el influencer no bueno mira no la terminé pero por lo menos estudié dos veces mercadotecnia entonces algo debo haber aprendido entonces como que yo yo llevo más como la parte de marketing creativa mi hermana es una fregonaza talachera toda la vida entonces hicimos buena dupla sacamos esto y la verdad es que estoy abierto ahorita a entrarle a lo que sea o sea si está en mis posibilidades el poder seguir emprendiendo o entrarle al negocio que quieras no sé si me convence si me late si me da la corazonada pues sí quiero darle un poquito de todo también como decías Lobos es una carrera que sube y baja sube y baja sube y baja estaría increíble que si en algún momento nos toca una bajadita a los dos nos agarre con otras cositas a las que le quisimos entrar o sea de hecho hasta hemos platicado de negocios que queremos poner ahí con un tercer socio y creo que nos hemos dado cuenta que de repente luego emprender igual y suena como muy fácil como mi coach que invito pero luego emprender es más sencillo de lo que crees es que la palabra trae mucha carga sí claro pero de verdad que arrancar un negocio el que sea del giro que sea luego no es tan complicado como tú te lo imaginas o sea ahora que yo tuve la oportunidad de grabar una película y recarga una serie tú ves una película y dices puta lo que había de haber detrás y no mames todo lo que se tuvo que mover para que sucediera no wey es un director que encontró el varo se asoció con un productor compró las cámaras y ya están grabando lo mismo pasa con puta no es que imagínate Hugo Boss lo que hay que tener detrás no es un cabrón como Sara wey que a manse un día en el antro dijo eso está pegando le voy a decir a mi esposa que lo empiece a confeccionar y vamos a arrancar de ahí wey porque luego a veces nos idealizamos a las empresas como puta no es que cómo han de venir y cómo han de trabajar es querer hacerlo y si la cagas la cagas y ya o sea lo peor que puede pasar es que fracasaste y te pones a hacer otra cosa claro que ahí lo importante lo que sí me parece es que por lo menos le entres algo que te guste que te apasione que te late como que ya va a ser una chinga porque claro va a ser una chinga de a huevo por lo menos disfruta la chinga y es más que si es un fracaso incluso con el fracaso digas pues yo intenté hacer algo que yo quería hacer y que no como sí pues intenté pero fracasó a veces o sea si fracasa algo que te apasionaba aún así lo cuentas lo cuentas contento o sea se cuenta yo tengo un contenido en internet en mi canal que se llama De Gira lo vio pocas personas la respuesta fue buena pero no recuperé la lana que le invertí a eso o sea no salió el negocio pero lo quiero volver a hacer quiero hacer segunda tercera cuarta temporada si me siga costando porque me encantó hacerlo me encantó el producto como quedó y si alguien puede compartir esa opinión y lo disfruta yo feliz como si a cierto punto es tú financiaste tu propio hobby de quiero hacer esta cosa o quiero hacer esta película o quiero hacer tal y en lugar de esperar que exista es la hago yo y te estás invirtiendo en lo que quieres tener ¿no? y sé que a veces algunos tienen más riesgos que otros o sea a ver yo me he invertido hasta quebrarme por completo o sea yo ya he estado en quiebra yo ya he tenido una quiebra yo ya afortunadamente en ese entonces yo vivía con mi hermana ¿cómo te levantaste? pues o sea yo tuve que juntar dinero de todos lados o sea estaba dando shows estaba dando como 5 shows a la semana en algunos bares así de ¿qué? tres funciones ¿no? lo que fuera para recuperar la lana que yo le debía a gente que me ayudó a realizar un proyecto mi hermana yo le conté hace como un año ella en realidad como que no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando porque a ver mi gran reto era no le quiero pedir o sea a partir de que yo me dediqué a la comedia no les quiero pedir un centavo a mis papás no quiero que se vea como no pude entonces como pudiera era ver como como lo sacaba adelante a mi hermana le decía siento que siento que si tú pagas la renta completa de este mes es más sencillo a que estarnos haciendo bolas con los números y cuando le conté a mi hermana en esa época me dice claro cuando diario dabas show ¿por qué no tú primero este año completo? exacto así estaba yo digo partí diciendo que sé que las circunstancias de todos son un poco distintas yo no me estaba jugando la colegiatura de mis hijos o sea sí también exacto sí me llevé hasta el punto de ya no saber cómo pagar mi renta y no tener pa comida pero en mis 20 sin hijos claro escuchar a un señor con 7 hijos claro pendejos qué fácil decirlo que fácil emprender no aplica para una persona de la cual ya dependen muchas personas en una familia pero creo que si si estás en tus 20 30 40 50 60 los que quieras pero está en tus posibilidades jugártela un poquito inténtalo como que si todavía tienes estás en la posición de privilegio en la que lo peor que puede pasar es que regresa a tus papás claro hasta si tu punto es como una especie de responsabilidad aprovechar ese trampolín que tienes para intentar hacer algo claro lo tuve más nunca lo consideré o sea lo tuve más nunca lo consideré para mí nunca fue como mis papás son un colchón soy una persona muy orgullosa pero en los casos no te vas a vivir en la calle me hubiera ido antes a vivir con un amigo que regreso con mis papás o sea si me hubiera ido muy mal y no me podía levantar te juro por mi vida que antes le pedía paros a cuates a conocidos hubiera vivido en bares de comedia en los que les digo yo te hosté todos los shows pero déjame vivir aquí en el closet antes eso que regresarme con mis papás por orgullo nada más sí porque decían que no se podía que me iba a poner de hambre no y es eso alguna vez me preguntaron si se pudo alguna vez me preguntaron qué consejo darías para la gente que quiere ser comediante yo que sea que si quieres ser comediante deja todo no que fácil yo tengo un hijo entonces no seas comediante o sea no vas a poder porque de repente vemos comediantes que también son asesores de seguros o tienen una taquería o un taller mecánico nunca jamás vas a poder desprenderte de una de las dos nunca vas a poder hacer gira no si de tu vida dependen tres personas y tú las mantienes a las tres porque tienes un empleo fijo como Godín no vas a ser comediante por crudo que suene entonces no vas a tener que dejar eso si necesita que te la juegues si si o sea si hay un punto de no retorno claro a ver si quieres hacer algo en serio le tienes que dar tu 100 yo me di cuenta cuando todavía estaba estudiando que fue ya estoy haciendo las cosas medias como que le estoy diciendo que no al empresario de dar un show en Morelia cuando nunca ni he podido pisar Morelia porque mañana tengo clase de amor a Dios Jesús en la actualidad exacto entonces si hay un momento en el que tienes que decir a ver si realmente lo quiero si o sea para por lo menos decir que lo intentaste en serio si le tienes que dar tu 100 si tienes que en algún momento soltar todo y decir dediqué todos mis días energía y tiempo a intentar sacar adelante este sueño que estoy persiguiendo porque yo no creo que Luis Miguel terminaba un auditorio y decía ya me regreso al despacho de contabilidad digo yo canto claro y tal vez en un principio si es así pero tienes que tener muy en claro que vas a mandar a la verga ese trabajo eventualmente tiene que ser como el lado para irlo dejando no estamos diciendo renuncia a tu trabajo para empezar a hacer estando no 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 empieza a darle y alguna vez lo dijo Dindu Peirón y tienes razón también conoce tus posibilidades wey a mí me hubiera mamado ser futbolista pero tengo un cuerpo de cuyo yo quería ser a él sé que jamás iba a poder ser futbolista entonces no iba a dejar mañana mi carrera como abogado para unirme a las fuerzas básicas del Toluca sé que no va a suceder pero sí tienes que saber cuáles son tus virtudes y en base a eso pues sí chingarles si no ¿qué estás haciendo ahí? ya ¿y sus papás en qué momento dijeron ya huevo los respeto los admiro o no ha pasado? mis papás siempre son un amor lo más chingón lo más comprensivos y apoyadores y acobijadores del mundo yo cuando le dije a mi papá que quería entrarle en serio a la comedia me prestó dinero me ayudó para poner pauta en Facebook cuando me pagaban 200 pesos por abrir un show él me daba el dinero del Uber y de la gasolina y siempre me dijo tómate el tiempo que tengas que tomar si te gusta y eres bueno vas a pegarle entonces nada más y ahorita que ven que afortunadamente ya puedo vivir completamente solo de eso y bien te puedo decir que bien están fascinados o sea y creo que eso te ayuda muchísimo porque te quita una presión gigantesca de puta mi papá me dijo yo sabía que mi mamá me dijo que iba a fracasar en esto pesa muchísimo no nada más en tu vida en la mía en la tuya en la de quien sea pesa mucho sentir que tus papás no te apoyan que no te respetan que no creen en ti ese pedo está muy cabrón a mí me pasó yo creo que mi mamá desde el día uno fan número uno o sea había veces en las que yo anunciaba mi show y los únicos boletos vendidos era mi mamá y la gente que convenció mi mamá como que desde el día uno fan y yo los vendo con mis amigas oye vean a tu mamá y nueve asientos vacíos y le hacen todo mi miedo que no pudieron pero ya lo pagaron mi mamá fue a todos los shows de hecho me da risa porque mi mamá dejó de ir a los shows a mí mi mamá solamente me vio dar shows culeros no me ha visto dar un show chingón ella solo me vio dar shows culeros mis papás igualitos mi papá sí creo que al principio como que era como ah chido tu hobby o sea no era como un tú puedes chido tu hobby mientras cumplas en la universidad y creo que cuando ya dijo fue mi primer comedy central o sea ya cuando llegó a uno cuando ya lo citaron en un lugar y vio una grúa y las cámaras producción me dijiste ahí está mi papá y estaba hasta adelante cuando te subiste y estaba tu papá así ¿qué? sí conmigo no se río ah sí sí no y lo volteas a ver por supuesto que no dije a todos menos a él porque aparte justo o sea no sé tal vez si lo hubiera volteado a ver y que hubiera estado atacado de la risa venga pero no era el caso y yo no le dije nada porque si lo vi así al papá ¿por qué no se reía? pues yo creo que estaba nerviosa ¿no? sí o sea no sé a ver yo venía de de un momento en el que me sentía completamente perdido con hacia dónde quería llevar mi vida no no estaba motivado para hacer lo que a él le hubiera encantado que hiciera y entonces pues creo que fue como en un plan de o sea estoy aquí porque te apoyo qué padre que tienes esta oportunidad pero pues a ver a ver qué chingas ahora mi papá es o sea ya platico con él escucha el programa ya me conoce también es muy liberador me conocen mejor que nunca y me llevo con mis papás mejor que nunca ya no pretendo nada ya no pretendo nada ¿saben quién soy? ya se saben la parte más culera de mi ser un astro se aconsejó hablar más de caca ¿no? sí me mandó un odio ya no han hablado últimamente tanto de caca eso le está funcionando sí entonces ya ahorita yo afortunadamente cuento con todo el apoyo de mis dos papás y la llevo muy chingón con ellos pero sí creo que al principio era un poco un reto el cómo le voy a hacer para ganarme el que sí que crean que esto es en serio ¿no? que respeten sí eso güey el decir creo que eso es lo que más pesa ¿no? que aunque estés haciendo algo que te encante aunque tengas tus logritos y ahí vas paso a pasito a sentir en mi casa no me respetan no y a sus amigos no les digan oye mi hijo es no sé si te pasó pero yo con primos y todo de mi edad de mi pelo primas con parejas y te aventaban ahí la pelotita de yo ya trabajo y gano tanto y vamos a este restaurante ¿no? y te volvían a ver como como tú no puedes así y era como hijos de su puta madre a decirles compre el restaurante y no entras oye y no es cierto ¿no? pero igual por mamar tú llegas Jimmy ¿cómo estás Jimmy? me dice aquí Manuel ¿dónde está mi mesa? sí sí esa esa logro personal que no dices nada pero es tómala pendejo sí sí se siente sí se siente un poco como este momento pretty woman ¿no? o sea llegar ahí con tus bolsas y you work on commission ¿no? se siente un poco así cuando la gente te ve valer verga güey no te respeta nada y sí encontrarte los tiempos después y decir pues sí ¿te acuerdas que me dijiste qué pendejada y que si es que había dinero güey yo me acuerdo en las primeras reuniones con Charín llegando con puro chavito pendejo de la Nahuac o en tus suegros ¿no? mis suegros hasta esos siempre reservados como de ah este pendejo bueno va pero me acuerdo de llegar con amigos y ah tú tú haces mamadas ahí en bye ¿no? sí creo que sí te he visto me acuerdo una vez me presentó un cabrón me dejó con la mano estirada ajá y fue un pedo de ah sí que amigos sí sí este güey hace videítos así güey y yo hijo de su perra madre ok y al rato oye estoy empezando un negocio lo puedes promocionar por favor güey eso pasó o sea no me lo pidió a mí pero me enseñó Charín en Facebook que estaba vendiendo empanadas de lote no sé no estoy diciendo que esté mal güey ajá pero tú emprendiste un sueño como diseñador industrial y estás vendiendo empanadas de lote o sea yo afortunadamente empecé mi sueño como comediante y hoy por hoy te puedo decir que sigo siendo un comediante cuando empiezas güey banda que te dice como les dices ah sí soy comediante y qué haces de verdad sí pero además qué haces o qué sí no pero en qué trabajas ajá a la fecha me dicen y tú nada más la cotorriza pues sí pendejo contenido que sale dos veces a la semana estás buscando trabajo sí 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 no es por compararme pero es como si llegara yo con no sé Alejandro Fernández y tú nada más cantás sí pendejo pues eso me dijo qué momento y ya voy a pasar la segunda parte de la conversación pero antes cuándo ahorita que se hable de comediante cuándo asumieron o se acuerdan el ya pongo en profesión en las formas comediante eso cabrón yo al principio en las con solicitudes de tarjetas de crédito yo era como abogado ajá y en el Uber ya que se dedica joven y yo abogado y creo que justo lo que dice Ricardo primero comedicentral están parados de repente te invitaban a algún programa de televisión abierta antes ya ponías comediante y ya lo leía así la persona apaca y qué haces o qué como escamilla siempre todas las preguntas siempre como escamilla sin dudas sin tanto dinero pero sí yo no me acuerdo a partir de qué momento ya empecé a decir yo soy comediante pero creo que ese momento se debe de dar cuando ya tú por lo menos tu gremio te ubica o sea a ver hay gente que son completos desconocidos pero el gremio es chiquito sí y por decir no sé Pepe Maruchan lo conozco yo lo conoce Franco lo conoce Slobo lo conoce Richie lo conoce Mau a pesar de que nadie lo conozca en público pero somos un gremio en el que es fácil conocer a la gente porque los ves en los opens le abren a otras personas hacen su colectivo los ves en flyers en fin o sea creo que a partir de que ya el gremio o sea que si si tú me dices soy comediante creo que para que eso sea cierto por lo menos le puedo yo preguntar a otra persona que conozco que si es comediante ¿cubicas a tal? te va a decir que sí aunque no seas famoso ¿cuánta gente hemos visto que se pone comediante en Facebook en Instagram y su foto es en el hueco porque se subió a a un taller a la graduación de su taller o a la graduación de su taller se pone comediante pero por eso pero independientemente de la más gente es justo lo que me yo quiero saber cuando uno asume en un nivel personal ya soy un comediante o sea ya ya no me da pena decirlo yo creo que el momento en el que empiezas a percibir dinero sí o sea creo que ¿hace cuánto fue eso para ustedes? ¿hace cuánto dijeron yo soy un comediante? como cinco años tal vez de siete que llevo sí como cinco o seis este es que te digo tú todavía o sea ya tenías tu famita en digital y hacías videos y así pero yo sí fue como hacía puro stand-up hacía stand-up como cinco veces a veces hasta seis a la semana entonces creo que creo que como al año año y medio ya por lo menos o sea cuando es un poco más recurrente el recibir dinero así fueran 500 pesos por abrir un show pero todas las semanas tenías un show todas las semanas le verías a alguien o algo así creo que a partir de ahí pues sí lo que más hago es comedia pero pero sí o sea hay que hay que saber también realmente si eres o sea no sé es como si yo ahorita te dijera no sí yo soy pintor de hiperrealismo sí y que has pintado todavía nada pero yo ya me considero un artista de hiperrealismo exacto primero pinta uno culero oye luego que eres pianista ajá no güey no mames y tienes piano no no pero sí cierro los ojos siempre me ha mamado me sé muchas canciones yo ya vi la del pianista buenísimo a ver ahora sí vamos a cambiarle vamos a abrir vuelta voy a hacer una serie de preguntas concretas la pregunta es concreta la respuesta no tiene que ser y contesten y avanzamos empiezas a tirar palabras chuponcito cada primero que piensas no ahí va y los dos espero que me respondan ok pregunta número uno cuál ha sido uno de los peores consejos que les han dado perdón me reservo esa nada el peor consejo que me han dado puta el mío fue y si intentas hacer y si intentas dejar de hacer comedia fácil me lo dijo una persona a la que yo yo en su momento admiraba mucho porque tenía un camino recorrido cabrón y me me convenció hashtag tú sabes quién eres y me convenció de dejar de hacer chistes que sacaban aplausos y risas del público porque a ese pendejo no le gustaban yo antes cantaba mucho me mamaba a hacer beats de canciones y entonces terminaba la rola y con las rolas pasa que la gente al final pues sientes euforia en el público y eso le calaba a comedia antes de que llegara el pendejito que lleva año y medio a hacer su pinche canción y ahora resulta que a la gente le da más risa que yo que llevo 14 años valiendo verga en este bar y entonces pero yo dije lleva 14 años sabe de qué está hablando y entonces dejé de hacer algo que me estaba funcionando y me perdí un poco en hacia dónde quería llevar mis chistes todo por hacerle caso a un pinche envidioso muchas veces y esto pasa muchísimo en la comedia hay un chingo de gente que te da consejos para meterte el pie porque les intimida para dónde vas y así ha pasado con varios todos los comediantes que tengas aquí te van a saber decir de una persona que los quiso que los quiso desorientar y lo peor es que es la misma y esa misma persona que ese mismo pendejo tú a mí creo que de lo que más me arrepiento tal vez es que en un principio varios sí me aconsejaron como engancharme cada vez que alguien me ponía algo en red no, tú contesta güey y crea interacción y el chiste es que te vean y no te dejes y ahora digo güey no hay como quedarte callado seguir chambeando y que todo lo demás valga madre pero me costó a base de putazos de yo estar contestando y enganchándome durante mucho tiempo un comediante me estuvo tirando mierda un comediante muy pesado tirándome mierda y mierda y ahí dije no voy a decir absolutamente nada yo voy a seguir a lo mío y hoy por hoy te puedo decir que es una muy buena decisión haberle no dicho nada porque ahorita nos llevamos chingón y todo ese problema ya lo pasamos pero si me hubiera enganchado como otro pendejo me recomendó igual y otra cosa sería ahorita entonces si de repente como dice Ricardo te dan consejos pero realmente si los desmaquillas son nada más cosas para meterte el pie y chingarte se daba mucho en un bar en particular en el Beer Hall por el bar por el cual pasamos todos los comediantes que dabas show te iba bien te bajabas y como no hay camerino es salirte a la calle y que en la calle te abordaran otros comediantes para decirte que hicieras distinto algo que claramente funcionó si me fue bien exacto y me estás diciendo oye y si quitas ese chiste en el que sacas aplauso si como oye Schumacher y si aquí en esta curva le bajas tantito no pendejo entonces pues aprender que la mayoría de los consejos son nada más veneno para verte caer si estos creo que son consejos valiosos por si nos está viendo alguien que va a entrar a la comedia no pidas consejos de cajones no te van a servir los de nadie el único que funciona es la reacción del público mil veces en el open que andas lobo algún consejo no pidas consejos si tú súbete y vas a saber si da risa o no o sea es fácil saber si la gente le dio risa o no tienes que tener delirios para pensar mate y que no haya habido una risa en toda la noche eso también hay mucho pero ya ni los quieres ayudar ya sabes como bueno tú quieres vivir en ese mundo date los que tienen autocrítica y se suben a intentar mejorar su material con base a la respuesta del público cada que entreguen ese material eso no los quieres ver bien y no sé si esta es tu siguiente pregunta pero el caso contrario el mejor consejo que alguien si quieres tú dirige mejor bueno si tú ya sabes ya tienes un podcast me da muchísima pena pero desde hace rato me estoy haciendo pipí cabrón entonces estamos mejor consejo mejor consejo que me ha dado alguien en la profesión fue Franco Escamilla cuando fui a grabar mi primer Están Parados Franco ya empezaba a ser franco y alguna vez me dijo ya empezó a ser sincero conmigo mira de cajón hueles horrible para empezar no y me dijo mira yo estaba nerviosísimo nerviosísimo y no le dije como Franco algún consejo pero me dijo estás muy nervioso y le dije cabrón y me dice mira güey tenemos una profesión tan noble y chingona que lo peor que puede pasar es que no se rían me dije si es cierto güey luego hay doctores que se les pasó la anestesia y mataron a un cabrón o un arquitecto que hizo algo mal y se le cayó la construcción yo qué no se rió este cabrón luego veo cómo hacerle para que sí se ría ese es un consejazo güey como tratar de ver las cosas un poco más sencillas y relajadas de lo normal y si hoy no se rió y mañana lo vas a contar y ya se ríe ya te perdonó sí güey o ya veré cómo le hago para cambiar el chiste o estructura o moverle algo para que sí se rían pero no pasó nada qué chingón sí para mí fue todos son horas vuelo ese para mí fue el mejor consejo se lo di yo de hecho la verdad ni recuerdo quién me lo dio qué significa muy al principio que se trata de hacerlo muchas veces o sea no se trata de subirte hasta que sientas que eres un genio y que tienes el mejor texto hazlo la cantidad de veces la cantidad más alta de veces que puedas que esté a medida de tus posibilidades y eso hice todo lo que encontré en la Ciudad de México me subí pero estoy hablando de nos vemos en el charco de agua que se hace en la esquina de no yo veía flyers este cabrón me decía qué chingados haces ahí güey sí me tocó absolutamente todo show arriba de un campanario es como Ricardo Pérez cositas show así fue güey así fue me aventé todo todo desde lo más culero hasta lo más chingón y pues creo que eso es lo que me ayudó a ir mejorando mi texto a ir mejorando mi entrega a sentirme tranquilo y en paz arriba de un escenario que hay mucha gente que ya que es profesional en esto y no están en paz en el escenario los ves todavía que están así como que y nada como decir no mames pues como no voy a gozar el silencio de un teatro a mucha gente a la que le le intimida mucho el silencio yo voy a gozar estos cinco segundos de lo que respiro y me tomo el agua sin desesperarme porque ya me aventaron cubiertos en Iztapalapa ya ya lo viví y o sea hice un chingo de cosas y ya o sea creo que eso es lo que me ayudó te puedo decir que en mis primeros dos años me subí más veces de las veces que se habían subido otras personas que llevaban seis ya entonces realmente de qué se trata cuánto tiempo lo llevas haciendo o quién tiene más experiencia arriba del escenario esta persona tiene y en las empresas pasa diez años de experiencia pero es el mismo año repetido todas las veces sin hacer nada diferente o sin hacer más o güey es que te dicen no sé por decir algo no no que pase ahí pero en Tijuana no yo llevo ocho años siendo estando que tiene que ver Tijuana pero te subes una vez al mes güey claro yo llevo tres pero me subo cinco veces a la semana es que sí se veía mucho eso en las escenas de otros estados en los que eran muy poquitos porque justo decías puta o sea este güey a pesar de que lleva ocho años haciendo esto hay un show al mes yo me subo cinco veces a la semana y te das cuenta en chinga porque utilizaban herramientas muy básicas como de taller ¿no? así era como un pedo de ¿qué onda? yo soy Gabo Show no sé si existe Gabo Show perdón si existes yo soy Gabo Show y les voy a hacer un poco de stand-up ¿saben lo que es stand-up? es como la que haces que a mí ya pero sin éxito y dices no mames que sigues haciendo eso siguiente pregunta un consejo que antes ustedes daban como bueno y que ya con experiencia dicen ya no daría ese consejo ir a McDonald's no no si vayan es lo mejor y ya y eso era ¿sabes qué pasa güey? como que nunca me he sentido apto para dar consejos no tiene que ser en comedia no 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 así de relaciones de lo que quieras que la nieve amarilla sabe rica fue un muy mal consejo que le dí a mucha gente no bueno por ejemplo yo cambié muchísimo en el sentido de que antes era católico a madres entonces yo daba consejos absurdos güey de no y a Dios le va a enojar que te andas chaqueteando y ahorita ahorita veo y digo ¿qué estaba hablando güey? o antes era como de pues ten cuidado con quien andas porque luego te salen bien loquitas y era voy a mi a mi yo de los 16 y 17 y digo ¿qué pendejadas estabas recomendando cabrón? como más por ahí por ese sentido chingón ¿tú? ay la verdad no puros consejos chingones no 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 para nada es que no sé no me viene uno claro ahorita pero pues creo que muchas veces nos tomamos las libertades de opinar o incluso aconsejar sobre temas que ni siquiera hemos vivido nosotros o sea cuando alguien llega y te dice estoy atravesando esta situación tú nunca la has vivido y ahí dices yo haría esto y no tienes realmente idea de lo que se siente estar ahí o no sé a mi lo que me caga la gente cuando dicen si me permites un consejo no no te lo pedí cállate a la verga eso me parece una mucha mejor respuesta creo que creo que los peores consejos que he dado son los que no me pidieron ajá ya tal cual porque incluso aunque no estén lo correcto si alguien te lo pidió a ti es porque le interesa saber qué opinas tú claro creo que cualquier consejo que no te hayan pedido es un mal consejo y caga los huevos de quien venga de tus papás de tu pareja de tu mejor amigo del cabrón que conociste antier si me permites un consejo no no te lo pedí brother cállate o bueno sí en cuanto a comedia algunos les decía como arranca con un curso y era una pendejada que yo les dijera eso porque yo no arranqué con un curso yo sí lo sigo aconsejando siento que te ahorra muchísimo o sea esta es mi opinión no por eso está bien o la de Ricardo está mal y al revés pero creo que te ahorra que es lobo es un pendejado es más te quita su parte si te pido que moches el consejo o que se escuche como testimonio de secuestrado no creo que te ahorra muchísimos pasos el tomar un curso el que sea así sea el peor algo sabes ya cómo estructurar un chiste qué tipos de chistes existen qué es un remate o sea creo que eso te ahorra miles porque igual al principio Ricardo se subía daba risa pero no tenía bien en claro por qué dio risa entonces ya tomando un curso sabes cuál es un remate cuál es un jalón de tapete que es una regla de tres aunque no lo lleves a la práctica solito dices ah no mames esto dio risa por esto y aquello entonces creo que un curso siempre ayuda y tú por qué crees que no yo creo que nada como encontrarte a ti en el escenario muchos salen de los cursos pareciéndose a sus maestros hablan igual hacen el mismo tipo de chistes y de repente pues si llegas tú al taller de alguien que hace todo lo no sé que todo el tiempo canta grita baila pues un güey que se va a volver un pale face a qué me refiero con esto son los comediantes que casi como tipo vallarta que no se mueven mucho que no hace que es más serio sí súper serio que en realidad se trata del texto un comediante con ese sentido del humor y que se podría desarrollar en ese como bajo ese perfil no se va a saber desarrollar lo van a confundir y lo van a desanimar en un curso creo que nada como subirte a intentar lo que a ti te parece gracioso sí claro tiene pros y contras y buscar si hay recompensa o no sí creo lo que dices Lobo creo que es bueno o sea creo que eso que tú dices hay PDFs de tres hojas sí exacto y entonces a mí la verdad me emperra un poco güey cuando hay este maestros de cursos que es como gracias a mí a esa persona eso es bien triste güey estuviste con él dos semanas y lleva una carrera de ocho años con qué huevos con qué huevos te atreves a decir que tú eres responsable de la carrera de una persona que viste dos semanas lo que decías creo que fuiste tú es como si el maestro de primaria de Elon Musk dijera a huevo porque yo le enseñé a sumar cállate pendejo imagínate y eso pasa mucho entonces yo creo que encuéntrate tú en el escenario mejor si los de bracito para la siguiente ahí lo anotamos para la siguiente ok siguiente me faltan 15 preguntas está bien güey este siguiente pregunta qué opinión tienen que poca gente comparte con ustedes en lo individual laboralmente hablando lo que quieras una opinión no muy popular que tengas pues creo que yo sí soy de la idea de que no te tomes la vida tan en serio de al final te vas a morir güey entonces todo todo es spoiler sí yo soy más de que todo se me resbale obviamente hay ciertas cosas que me cuesta más trabajo no tomarme a la ligera pero creo que mucha gente es no y qué va a pasar el día de mañana y si no tienes esto cómo le vas a hacer y cómo se te ocurre no decirle eso a tal persona vale verga güey o sea eres uno más de 7 mil millones vive chingón güey pero pues normalmente cuando digo esto eres un irresponsable nada te tomas en serio estás pendejo entonces creo que eso sí es una es algo que cada vez que digo eso y que los Beatles están sobrevalorados yo también creo que están sobrevalorados cuidado y digas eso creo que son sobrevalorados gracias güey bueno los dejo hablando de la película chavos he aprendido porque gente que me está tratando de convencer de que existen chingones nunca lo digas güey entender un poco el por qué y ok pero sí creo que son no y me va a llover en twitter por esto que acabo de decir güey pero a ver se te cayó se te cayó los de tu producción pensé que estaba en una producción seria y lo más chido es que ni siquiera están tomando chinga nada más cheque que no hubieran como un contacto o algo así con lo que ya de repente empezara y llegó por qué no por qué no opinas de que y no te digo esto no hay lugar donde lo haya dicho güey sin que no me volteen como si me hubiera chacado el chile no es un pedo reconozco que fueron la primer boy band güey y qué cabrón y le dieron la vuelta a la mercadotecnia en la música pero de eso a que sus composiciones eran una obra de arte yo volteo a ver a Queen y digo pero a ver sí chécate esto sí yo también sorry bueno en cambio pero es que pero que una que una banda sea buena no o sea una banda no es mala porque conoces una mejor no 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 los Beatles son una mierda porque es más verga tal no es que ver güey los están poniendo como los más verga de la historia porque los son ay creo que creo que no son los mejores de la historia pero creo que hay que hay que hacerse bastante pendejos para 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 no reconocer que son güey no eso es diferente yo no dije los Beatles son una cagada no me están dejando terminar para no saber para no saber reconocer para no saber reconocer que lo que hicieron con su música y que o sea y que sus canciones son súper pegajosas sí te dan una vibra 100% hay músicos extraordinarios que no le generan y ni transmiten lo que ellos supieron transmitir si quieres es una canción es lo mismo que tú estás diciendo pero al revés no porque haya más malo significa que eso sea más cabrón exactamente lo acabas de hacer lo hiciste al revés no sí en tu cara ya corta se acabó opinión venga según gente comparte contigo opinión yo creo que es a Dani es a Dani Eva no a Dani Esteban no 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 yo creo que pues justo lo de los cursos en a la a mi comunidad no le gusta que lo diga porque el 80% el 80% vive de engañar a la gente haciéndolos pensar que si toman su curso van a ser comediantes exitosos porque ellos ellos sí tienen comedia inteligencia así ellos van a dar las herramientas para hacer comedia de adeberas no las mamadas que hay ahora entonces la gente le caga que lo diga porque pues eso la mayoría vive de eso de decirle a la gente que gracias a ellos se van a poder hacer buenos comediantes cuando para mí la realidad es la autocristo las horas vuelo y que intentes las cosas que te den risa a ti no las que les den risa a tu maestro o a la opinión que te dijo alguien afuera del bar eso es con lo que lo que más le molesta a mi gremio y alguna vez alguna vez los cursos valen verga alguna vez Eduardo Talavera me dijo esto y es muy cierto tardas años en encontrar tu voz los primeros dos tres años en el stand up estás contando los mismos chistes que escuchaste 200 veces porque sabes que es lo que funciona y hablando como la persona que más te guste que decían Richie o Pérez claro porque si hablaba como un Richie cuando empecé era lo que me gustaba cuantísimos vallartas hemos visto ahora porque vallarta tiene un estilo único y cabrón entonces de repente ves a 200 stand up de damas y caballeros porque las cajas se llaman cajas pero tardas en encontrar tu voz eso es definitivo chingón que es algo que la gente no sabe de ustedes pero que si supiera les sorprendería híjole es que creo que en la cotorrisa ya saben ya contamos todo ya contamos todo hay algo todavía que pudiera sorprenderle a la gente la vez que matamos a ese cabrón imagínate pero te la sacan de cuenta ahí cuando encontré ese pedacito está ahí en playstation que lo matamos para así llevarnos su play 5 enterrándolo más a ver los voy a hacer una caga híjole que le sorprendería a la gente si les digo pues no sé güey que bueno si esto lo he dicho pero chillo muy fácil con las películas creo que nunca lo había dicho lloré a mares con la de ay como se habla Steven Spielberg de caballo de guerra warhorse ok no mames como lloré como si me hubieran avisado en ese momento que Charin falleció te lo juro güey no podía parar y me daba muchísima vergüenza eso así güey y luego la volví a ver en mi casa y me volví a pasar güey si era como ¿por qué? me hago esto ya no vuelvo a ver warhorse híjole no sé con iti también lloré muchísimo sí ahí te va una lista de películas con las que lloré esa es para llorar ¿cuál es esa? la soy Sam la de ¿quién sale? ¿cómo se llama la actividad? soy Sam Sean Penn ah la de estilo como autismo ¿no? una especie de de limitación ya 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 no no esa no la he visto pero ahí te vas con las que lloran la Ibasá berrea la vida es bella uy güey con la vida es bella lloro a la fecha he llorado con gladiador corazón valiente y si te lo juro por dios si estás muy sensible un caballo de guerra madman lego madman lego madrix no lloré muchísimo ¿cómo se llama con la que lloré muchísimo? de un chavito con su panda uno con su panda dos con su panda tres con su panda cuatro la cuatro no el que se ha ido ¿verdad? es que lo llamo también y no lo entendí mi abuela compró la versión pirata karate panda también lloré mucho con la del chavito que está muy mal de la cara y va a la escuela si ahorita eres sensible para esas cosas el día que tengas un hijo si es que decías tenerlo sí güey todo se multiplica sí todo ves a alguien en la calle que antes decías ah me da cosa quiero ayudar ahorita no sabes qué pedo no sabes qué pedo todo quiero llorar ahora está bien cabrón algo que nunca he contado en alguna época de mi vida hice gimnasia olímpica era el único heterosexual de la clase ¿nita? sí no mamis y también va a haber gente que va a decir ¡es heterosexual! güey me han preguntado ¿Ricardo es gay? un chingo de gente piensa que soy gay pero ya hace tiempo como desde los 15 la gente piensa que soy gay siempre hay alguien que llega y dice tú eres gay ¿verdad? no o sea no por lo menos en cuanto a por así decirlo el estereotipo del que te das cuenta rápido no jamás me ha parecido no de entrada porque tú y yo tenemos unas pláticas este güey gay no tiene nada este no libro hablando de eso libro película serie documental no que recomienden pero más bien que marcó un antes y un después en su vida o sea que les hizo cambiar el chip cabrón uy libro a mí médico de cuerpos y almas de Taylor Catwell ¿cómo se llama? médico de cuerpos y almas es la vida de San Lucas o Lucano ya hoy por hoy no considerándome católico lo sigo leyendo y me parece una belleza del libro una chingonería pues la filosofía y el cómo pinta a Lucas me parece fantástica si lo pueden leer léanlo es piche librote así pero vale toda la pena chingón sí yo no tengo un libro que me haya cambiado la vida porque no me gusta leer no soy una persona que lee de hecho constantemente tengo que hacer un esfuerzo para batallar con mis costumbres ignorantes porque desafortunadamente sí para poder nutrir tu cerebro necesitas leer entonces lo intento intento justo pues darle más como por los documentales o de verdad si tengo un interés en algo tener una plática sobre eso con alguien que sepa mucho al respecto así es como yo absorbo información porque no me dan los libros o sea si acaso el único que me cambió la percepción de la lectura la naranja mecánica me pareció que por primera vez dije ¿el libro? sí el libro yo tampoco sabía claro primero fue el libro no obviamente me imagino pero no sabía que había un libro de la naranja mecánica sí órale y es muy bueno y fue la primera vez que dije ah la lectura sí puede ser entretenida o sea fue la primera vez que sí pero por más que lo haya escrito alguien más Stanley Kubrick hizo una puta genial yo la verdad creo que creo que si lo lees o sea vas a decir no debe de ser vas a decir por algo Stanley Kubrick escogió este hacer esta historia pero no la manera en la que te metes a la cabeza de Alex en el libro es mucho más profunda que en la película ¿sabes dónde me pasó también eso? en el exorcista güey yo vi la película el libro del exorcista a mí me pasó en Harry Potter en el libro de Harry Potter ¿qué? no el exorcista cuando lee ese libro no mames es muchísimo más terrorífico que la película güey ya sí porque estás tú y el libro de Kilo es más pesado no que me haya cambiado la vida yo creo que este debe de haber sido algo de comedia seguramente o sea más que más que tirar o sea más de que me cambió la vida si es un hubo un antes y un después o un sí claro me hizo abrir la mente de una forma distinta o entendí las cosas de forma diferente hubo un antes y un después de que yo encontrara de la risa en vacación de que yo encontrara de ¿qué pendejo? The Green Room con Paul Provenza ok eso es un contenido es un contenido en el que pude aprender muchísimo sobre los comediantes a los que más admiro los pude ver en otro tipo de contenido en el que me parece que pueden abordar temas con mucha más profundidad y de hecho estoy queriendo hacer algo similar en español para para poder si eso me generó a mí verlo por primera vez y puedo de alguna manera inspirarme en eso para que ahora en español pueda hacer eso con colegas a los que invite a contar sus experiencias y que eso le pase a un público ahora latinoamericano ¿viste como blindó que se va a chingar una idea? sí 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 no voy a hacer no voy a hacer el Green Room no voy a hacer el Green Room sino el Red Room se llama Yellow Room se llama el cuarto blanco no no pero o sea tan fue influyente en claro lo vi yo que estoy queriendo poder hacer algo que les transmita algo similar con comediantes mexicanos y latinoamericanos a un público yo te entendía de ese justificarte conmigo él es el que es el chingaje ahí les va otra güey es que los estoy empezando a perder güey ya tengo que ya empezamos nuestro podcast un crossover así en el momento se empezó Diego ya cagado de risa nada más escuchándonos lección lección más enamorable que les dejaron sus papás híjole pues la misma filosofía con la que vivo mi papá es de una onda de no te tomes tan en serio todo güey fluye relájate no hay poses mi papá es la persona más auténtica que conozco y jamás quiere quedar bien con nadie jamás le interesa el que dirán y entonces eso a mí güey que me lo transmita mi papá a la fecha se me hace valiosísimo chingón chingón mi papá también hola gracias por favor y perdón las decía sin nada como estas son palabras que son como llaves de vida si las puedes emplear cada que puedas donde van vas a llevar una vida más chingona y sin duda llegar a donde sea y saludar a la gente pedir las cosas por favor dar las gracias es un detallito bien pendejo pero que gente hay mucha gente que no tiene chingón algo que tiende tiende a decir la gente frases cosas que cuando la escuchas dices eso es bullshit no de ah no mames híjole yo tengo si crees en ello lo puedes lograr si toda esta filosofía barata de coach no estoy diciendo que no haya coaches chingonzísimos güey pero en general lo que percibimos nosotros es una verga pero hay gente que llega y te dice si tú crees que vas a tener alas te van a salir y esta onda de regañar a la gente párate de ahí pendejo que estás haciendo con tu vida eso me parece una pinche baratería güey y lo más querer sacar dinero a lo pendejo chingón chingón si es que en algún momento está bien romper la ley ¿cuándo sería eso? ay romper la ley como abogado te digo que no es buena idea no te conviene bajo ninguna siempre te la van a meter cuando le pregunto a mi abogado contesto la pregunta estas son el tipo de preguntas de las que siempre me dices ay aguas aguas con lo que contestes de repente ahí me sale pues sí que se muera esa gente no yo creo que mientras más puedas vivir sin meterte en pedos mejor y aunque haya leyes que te parezcan absurdas por algo están hechas y escritas ya se han probado y son para el bien común entonces igual aunque no te no te parezcan o creas que están siendo impositivas cúmplelas no te metas en pedos ¿impositivas se refieres a negativas? no, no, no no positivas lo contrario no, no que las están imponiendo ah, ok o sea que tú digas como ¿por qué no me puedo? ¿por qué no me puedo impositivo? ¿podemos editar esa parte y que sí diga negativa? por andar en la lela pensando en cuál era mi respuesta vas a decir una o avanzamos sí, yo que mejor avanzamos ya habló su abogado ¿cómo recargan pilas? híjole nos pasa mucho justo Chanin me preguntó hace unos días con descanso intentamos buscar descansos ¿por qué no graban mejor cuatro episodios en un día y descansan tres días y yo porque no sale igual ustedes la energía y el desgaste que representa estar todo el tiempo arriba contando chistes rematando queriendo sacarle comedia a algo igual y oscuro y entonces eso desgasta o sea anímicamente aunque suene ridículo te desgasta pues la manera en la que recargas pila es terminar de grabar desconectarte igual un par de días para estar escribiendo estar pensando qué va a suceder después pero ya llegar otra vez a grabar despejado mentalmente con ganas con ganas y creo que cuando sea los dos o alguno individualmente se haya metido una chinga muy garrón el último mes nos tenemos toda la confianza de decir oye podemos adelantar unos cuantos episodios me quiero desaparecer una semana en la playa estoy bien traqueteado y la neta es que ya ni voy a poder llegar con la energía de siempre si seguimos este ritmo ya chingón sí de dónde ustedes consumen se inspiran o sea qué tipo de piezas de información o contenido o arte tiendan a consumir sabes qué pasa en cuanto a comedia como tal ya trato de no consumir porque empiezo a inevitablemente querer hacer lo que ya acabo de ver o sea aunque no lo quiera hacer como ya lo traigo grabado ya lo quiero hacer escucho a billboard y digo no mames las observaciones de este cabrón entonces ya quiero escribir así y es no escribe como es lobo trato de ya no contaminarme por así decirlo con contenido trato de ver algo completamente distinto pero que si ves o sea que aquí sigues en redes veo muchísimo contenido de este criminal por eso me gusta tanto leyendas legendarias porque desde chavito de hecho mi tesis está hecha de asesinos seriales de cómo piensan los asesinos seriales entonces me gusta mucho que además de que está tocando un tema que a mí me gusta y me parece súper interesante le está metiendo comedia entonces sigo mucho este tipo de cosas series en netflix del padre asesino o mate a mi esposa o sea todo ese tipo de cosas me parecen impresionantes ok a mí yo creo que las entrevistas o sea nada nada como escuchar la entrevista de una persona a la que admiras si eso no te va a nutrir no sé que te va a nutrir que por cierto quiero recomendarles igual ya todo el mundo la vio pero la entrevista que le hace Jacobo Sabludowsky a Salvador Dalí la primera ya la viste es una puta joya es una maravilla se termina convirtiendo en un sketch de los poliboses es impresionante la locura que manejaba Dalí Dalí estaba y las ganas que tenía Jacobo de hacerlo bien y lo manda a la verga 200 veces se burla de él en su jeta pero también Jacobo con lo chingón que pintaba hacer porque ahí en ese momento no lo era y esa entrevista me la puso mi suegro no mames me voló la cabeza es una chingonera si la pueden ver véanla está muy cabrona de repente también creo que vale la pena ver discursos de repente los de Goebbels güey yo no fui a Harvard es más ni terminé la carrera entonces a mí no me va a tocar que llegue un chingonazo a darnos esta palmada en la espalda para salgan a la vida de que te dé sus consejos creo que todo lo tenemos todo está disponible la entrevista de quien quieras la ponencia de quien quieras por ejemplo me pareció muy valiosa hace poquito vi una una plática que dio el dueño de no del pollo feliz este ah claro me dijiste me llegaste a decir fantástica que se encuentras límite y contar todo y contar también de dónde viene sus raíces y cómo o sea el güey es muy partidario a diferencia de muchos hoy en día de a mí a la verga eso de que si la tienes difícil y si no tienes cómo claro que chingados se puede yo vengo de esta sierra a mí no me van a salir con que es que no tenía las circunstancias yo salí e hice lo que lo que me podía hacer bien y todos los consejos y frases que se avienta a través de esta plática me parecen de muchísimo muchísimo y te va para arriba y algo que sí te motiva fuerte de que si quieres puedes en serio y no es filosofía barata el güey que inventó el flaming hot que es mexicano hace poco me eché el hilo en twitter no mames ese cabrón de que dejé un pelado en una sala de juntas al intendente y le da la idea de que no haces esto y le pones porque no le pones chilito a tal cosa y el güey le dijeron ah píchame la idea viene el lunes y el güey sin saber escribir bien ni cómo funcionaba el pedo consiguió una corbatita y se armó ahí su presentación güey y hoy por hoy el cabrón trabaja para leyes y es multimillonario y maneja toda la logística de ese pedo muy cabrón un indocumentado lo voy a buscar que chécalo hablando de este tipo de consejos que es algo que dices todo el mundo tiene que ver esto todo el mundo tiene que leer o ver o escuchar esta cosa si todo el mundo hubiera visto esto antes todo estaría más chingado la entrevista de Dalí se vale no te deja nada pero está cabrón este todo el mundo tiene que ver esto no sé creo que a la fecha no he visto ni escuchado algo que ande yo como pregonando que digas tendría que estar en los currículums de las escuelas o la universidad tienen que enseñar esto igual pues no sé como funciona el SAT bueno eso a mi la neta si me parecería de muchísimo que en algún momento vas a pagar impuestos creo que es de muchísima ayuda y ahí te tienen y ahí te tienen de estúpido aprendiéndote los estados de otros países cuando ni siquiera sabes declarar impuestos en el tuyo creo que declarar impuestos güey si completamente de acuerdo porque luego estás ahí como que tanto ya no me quedo nada ya me lo gasté ya me lo gasté si ya yo ya eso no era mío yo ya entré a esta etapa de señor envergado sabes o sea que sales a la calle y ve el bache o sea ve el bache si yo me viene el juicio voy de acuerdo para eso mejor yo con la lana nada más con lo que yo les pagué por lo menos mi calle ya queda bonito pero luego investigué somos del país que menos impuestos paga güey te vas a Francia te das un balazo cabrón en Francia creo que pagan el 70% sí pero tienes seguro médico seguro dental tienes escuelas tienes todo pero muchísima gente europea viene a trabajar a México y dice güey tengo tiempo de hacer algo o sea allá cabrón te tienen o sea no puede ser otra cosa más que trabajar y si se te va el 70% de tu sueldo prefiero percibir el mío ya me ven a sin genio a ver a qué doctor voy si es que voy si es que si es que voy esa bolita no ha crecido ya no me pido ya no me pido ya no me pido ya no me pido ya 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 me pido eh eh ¿qué les da mucha curiosidad hoy en día? ya vamos a acabar mmm curiosidad pues ¿cómo cómo se va a desenvolver las redes güey? ok o sea creo que somos la primer generación que está viviendo realmente el putazo de las redes sociales entonces sí sí me llama mucho la atención cómo va a crecer y transformarse pues ahorita estamos viendo mucho este pedo de que igual las redes empiezan a censurar gente le quitaron a Trump su cuenta Pati Navidad ahora todo este desmadre de que Obrador esté enojado porque también la gente de la 4T le están quitando las redes es como que todo eso me da mucha curiosidad saber para dónde se va a mover ese pedo de redes sociales pues al final de ahí venimos y de eso vivimos entonces es interesante saber para dónde se va a mover chingón a mí me yo creo que de las cosas que más me interesan ahorita del qué va a pasar es la realidad virtual o sea me tocó de chiquito experimentar que en una pantalla en un mundo E te saliera una una víbora con gráficas de Super Mario 64 te echaran Windex en la Jetta y dijeras ¿qué pedo? siento que estuve ahí ¿viste lo real de la serpiente? ahorita ya te puedes meter a salas en las que traes VR y te desplazas en espacios en los que ya puedes caminar y hacer sí a mí me gustaría saber si íbamos a llegar cruzar un puente en San Francisco en una plaza en Toreo bueno hay gente que se cae así que va caminando sí güey está muy cabrón ese pedo ¿cómo puedes engañar al cerebro güey? eso está cabronsísimo pero para mí es que me traumó ver Ready Player One dije ¿será que esto me vaya a tocar? ya ni siquiera será que va a pasar porque creo que la tecnología va a un paso en el que va a pasar no sé si se va a ver de la misma manera si realmente eso es lo que va a pasar pero esa es la curiosidad me va a tocar algo así así en en real no es mamada no es mamada ya lo pensamos vamos a estar en el planeta Zork amigos no ya lo pensamos sí bueno está onda de ponerte tus lentes y que parezca que estás en el teatro ya es algo que ya hemos platicado sí está cabrón deja de decir esas cosas no es cierto pero no sabemos que no se puede no se puede hacer no sabes cuántas no se puede hacer vamos a hacer esto que todavía no hemos hecho y ahí van y se lo roban lo que más nos ha ardido es el comprar saludos de famosos güey todo el puto mundo lo empezó a hacer y lo habíamos dicho nosotros bueno no se puede hacer eso pero ya checamos ya averiguamos es imposible es completamente imposible ni siquiera investiguen es más es ilegal ya se prohibió acaba de pasar la ley virtuoso que prohíbe prohíbe artículo 37 bis sí va última pregunta este les voy a decir antes de la última que sigue que proyectos traen pero mejor no porque luego tenemos cosas algo que quieran para quien a lo mejor los acaba de descubrir también de decir oye a dónde los mandan pues tú escucha de dementes que vino aquí a ver quién es este par de pendejos te invitamos a que nos escuches miércoles y domingos a decir puras estupideces si te estás preguntando realmente están tan pendejos descúbrelo es todavía peor pues nada te vas a desestresar igual vas a pasar un rato agradable vas a desconectarte de tus pedos por una hora y te invitamos a que eches desmadre con nosotros chingón ahora sí última pregunta para los dos de todo lo que han vivido en lo personal y en lo laboral han tenido un montón de aprendizajes si tuvieran que quedarse con tres aprendizajes que quisieran tener siempre presentes ¿cuáles serían? yo el primero que tuve que fue cuando me regresé de Canadá me pareció muy importante no todas las oportunidades son para ti ¿a qué voy con esto? muchas veces a personas que se les presentan oportunidades chingonas se les hace mucho hincapié en ¿sabes cuánta gente quisiera tener esa oportunidad? el hecho de que no cualquiera la tenga no significa que es tuya que es para ti y que te va a hacer feliz creo que todos estamos buscando cosas bien distintas en cuanto a qué sacarle a la vida y pues no porque te digan que eres muy afortunado de tener algo significa que lo tienes que hacer de a huevo esa me parece una lección muy valiosa que aprendí allá creo que como segunda que lo más importante en tu vida es tu núcleo ya tú decidirás quién es ese núcleo hay gente que lamentablemente le tocó nacer en una familia en la que los tratan terrible y les hacen mal pero tal vez su núcleo son un conocido que es como su papá ¿no? o sea creo que es muy importante cuidar de tu núcleo la gente que realmente te conoce la gente que realmente te respalda y que no está ahí por ninguna otra razón más que porque te aman aprende a identificarlos y cuidarlos y tercero el tercero es que que pues por ejemplo mientras que luego empiece con sus tres muy bien chingón y ya dije la tercera ya no sé qué y la tercera es ideas chingonas siempre híjole y creo que creo que como tercera que es un cliché es un súper súper cliché pero es completamente verídico no vas a saber hasta que lo intentes tanta banda que se queda con el yo tal vez lo podría haber hecho o sea yo no me imagino una peor tortura que si yo ahorita quería ser malabarista en mis cincuenta esté diciendo si pude si yo si podría haberlo hecho por lo menos me quiero quitar la duda diciendo estoy bien pendejo estoy desorientado y no sé trabajar mi hemisferio derecho con el izquierdo a la hora del malabareo creo que de verdad no se queden con las ganas de probar o intentar hacer algo que a ustedes les está haciendo una cosquillita eso yo creo que obviamente a título personal porque lo estoy diciendo yo pero si algo me ha servido en mi opinión personal es que yo estoy diciendo este aceptar la crítica en donde sea que estés acéptala no ser tan soberbio tratar de tomarla con filosofía también pensar que no todo es eterno ni bueno ni malo siempre hay etapas en la vida y creo y la tercera fíjate que yo diría sería no en serio este eso primero que nada aceptar la crítica no te no todo es eterno y no preocuparte por cosas que no puedes dominar o sea si no está en tus manos no te preocupes trata de ocuparte en cosas pero no no estar ansioso ni angustiado por algo que tú no puedes controlar tratar de seguir fluyendo porque luego eso te hace lo que dice Ricardo no experimentar cosas tener miedo no arriesgarte a o limitarte a decir o hacer entonces tratar de si funcionar no por eso decir que me voy a sentar a valer verga porque no puedo porque para qué me preocupo por algo que no puedo dominar pero si si tener la madurez suficiente como para pensar que hay cosas que no están en tus manos y no dependen de ti entonces tratar de vivir con ello creo que eso me ha ayudado mucho personal y laboralmente ahí terminamos buenísimo chinguea que tal como se sintieron soy muy aprensivo cabrón de nuevo si muy bien muy interesante como dos horas si no son dos horas empezamos a las a las ocho y media poca madre wey chinguea chinguea